Bienvenidos a este emocionante viaje a través del libro bíblico de Éxodo. En este video, nos sumergiremos en las páginas de la Biblia para explorar uno de los relatos más poderosos y significativos de la historia de la humanidad. Acompáñanos mientras seguimos los pasos de Moisés y el pueblo de Israel en su épica travesía desde la esclavitud en Egipto hasta la libertad en la tierra prometida. Comencemos este emocionante viaje juntos. Éxodo capítulo 1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Levi y Judá, Isaacar, Sabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob fueron 70 personas. José ya estaba en Egipto. Entonces murió José, y sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fructíferos y crecieron mucho en número, aumentaron y se hicieron tan inmensamente poderosos que llenaron la tierra. Entonces llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Mirad, dijo a sus súbditos, este pueblo, los hijos de Israel, se han vuelto tan numerosos y fuertes que son una amenaza para nosotros. Debemos ser prudentes y tomar medidas para evitar que aumenten más, o si estallara la guerra, podrían aumentar el número de nuestros enemigos. Podrían tomar las armas contra nosotros y escapar del país. Por lo tanto, pusieron esclavos sobre los israelitas para desgastarlos bajo cargas pesadas. De esta manera construyeron las ciudades de almacenamiento de Pitom y Ramsés para Faraón. Pero cuanto más eran aplastados, más crecían y se extendían, y los hombres llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios obligaron a los hijos de Israel a servidumbre, y les hizo la vida insoportable con trabajos duros, trabajo con barro y con ladrillo. Toda clase de trabajos del campo, les impusieron todo tipo de trabajo. Entonces habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Pua. Cuando las parteras atiendan a las hebreas, dijo, vigilen las dos piedras cuidadosamente. Si es un niño, mátalo, si es una niña, déjala vivir. Pero las parteras, temerosas de Dios, desobedecieron la orden del rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras. ¿Por qué les preguntó han hecho esto y perdonado a los niños? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, respondieron a Faraón, son fuertes y dan a luz antes de que las alcance la partera. Dios fue bondadoso con las parteras. El pueblo fue aumentando y se hizo muy poderoso, porque las parteras temían a Dios. Él les dio descendencia. Faraón entonces dio a sus súbditos esta orden. Echen al río a todos los niños nacidos de los hebreos, pero dejen vivir a todas las niñas. Éxodo capítulo 2 Había un hombre de la tribu de Levi que había tomado por mujer a una mujer de Levi. Ella concibió y dio a luz un hijo y, viendo que era un niño tan hermoso, lo tuvo escondido por tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, le compró una cesta de papiro, cubriéndola con betún y brea, metió al niño dentro y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Su hermana se quedó a cierta distancia para ver qué le sucedía. Y la hija de Faraón bajó a bañarse en el río, y las muchachas que la atendían iban paseando por la orilla del río. Entre las cañas notó la canasta y envió a su criada a buscarla. La abrió y miró, y vio a un niño que lloraba, y ella se compadeció de él. Este es un hijo de uno de los hebreos, dijo. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, iré y te buscaré entre las hebreas una nodriza que te amamante al niño. Sí, ve, le dijo la hija de Faraón, y la niña se fue a buscar a la propia madre del bebé. A ella la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y amamante para mí. Me ocuparé de que te paguen. Entonces la mujer tomó al niño y lo amamantó. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, quien lo trató como a un hijo. Lo llamó Moisés porque, dijo, yo lo saqué del agua. Moisés, ya hombre, salió en este tiempo a visitar a sus compatriotas, y vio la vida tan dura que estaban teniendo, y vio a un egipcio herir a un hebreo, uno de sus compatriotas. Mirando a su alrededor, no vio a nadie a la vista, así que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió, y había dos hebreos peleando. Le dijo al hombre que estaba en el mal. ¿Qué quieres decir con golpear a tu compatriota? ¿Y quién te nombró? replicó el hombre, príncipe y juez sobre nosotros. ¿Pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés estaba asustado. Claramente ese negocio ha salido a la luz, pensó. Cuando Faraón se enteró, quiso matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y se dirigió a la tierra de Madian. Y se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madian tenía siete hijas. Vinieron a sacar agua y a llenar los abrevaderos para dar de beber a las ovejas de su padre. Los pastores vinieron y los ahuyentaron, pero Moisés salió en su defensa y les dio de beber a sus ovejas. Cuando regresaron a su padre Rehuel, él les dijo, regresaron temprano hoy. Un egipcio nos protegió de los pastores. Ellos dijeron sí, y él sacó agua para nosotros y abrevó el rebaño. ¿Y dónde está? preguntó a sus hijas. ¿Por qué dejaste al hombre allí? Pídele que coma con nosotros. Entonces Moisés habitó con este hombre, quien le dio a su hija Séfora en matrimonio. Ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, gimiendo en su esclavitud, clamaron por ayuda y desde lo más profundo de su esclavitud su clamor subió a Dios. Dios escuchó su gemido y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel, y supo. Éxodo capítulo 3 Moisés apacentaba las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian. Condujo su rebaño al otro lado del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en forma de llama de fuego, que salía de en medio de una zarza. Moisés miró, la zarza ardía, pero no se quemaba. Tengo que ir y mirar este espectáculo extraño, dijo Moisés, y ver por qué la zarza no se quema. Y lo vio Yahvé que se adelantaba para mirar, y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, él dijo, aquí estoy, respondió. No os acerquéis, dijo. Quítate los zapatos, porque el lugar que pisas es tierra santa. Yo soy el dios de vuestro padre, dijo, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Ante esto, Moisés se cubrió la cara, temeroso de mirar a Dios. Y dijo Yahvé, he visto la miseria de mi pueblo en Egipto. He escuchado su llamado a ser libres de sus esclavistas. Sí, soy muy consciente de sus sufrimientos. Yo pienso librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra rica y espaciosa. Tierra donde fluye leche y miel, la morada del cananeo, del eteo, del amorreo, los fereceos, los ebeos y los jebuceos. Y ahora ha llegado a mí el clamor de los hijos de Israel, y he visto la forma en que los oprimen los egipcios. Ven, pues, te envío a Faraón para que saques de Egipto a los hijos de Israel, mi pueblo. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Yo estaré contigo, fue la respuesta, y esta es la señal por la cual sabréis que soy yo quien os he enviado. Después de haber sacado al pueblo de Egipto, rendiréis culto a Dios en esta montaña. Entonces Moisés dijo a Dios, iré, pues, a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si me preguntan cómo se llama, ¿qué les voy a decir? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esto, añadió, es lo que debéis decir a los hijos de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros. Y dijo también Dios a Moisés, tú dirás a los hijos de Israel. Ya ve, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por este nombre seré invocado por todas las generaciones venideras. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Se me ha aparecido Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él me ha dicho, te he visitado y he visto todo lo que los egipcios están haciendo contigo. Por tanto, he resuelto sacaros de Egipto, donde estáis oprimidos, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra donde fluye leche y miel. Ellos oirán tus palabras, y con los ancianos de Israel irás al rey de Egipto y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Danos permiso, pues, para hacer un camino de tres días por el desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé nuestro Dios. Por mí, sabiendo que el rey de Egipto no os dejará ir a menos que lo obligue una mano fuerte, mostraré mi poder y golpearé a Egipto con todas las maravillas que voy a hacer allí. Después de esto te dejará ir. Daré a este pueblo tal prestigio a los ojos de los egipcios, que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la mujer que se hospeda en su casa adornos de plata y oro. Con estos adornarás a tus hijos e hijas, saquearás a los egipcios. Gracias por tu apoyo y compañía en este emocionante viaje espiritual. Éxodo capítulo 4 Entonces Moisés respondió, ¿Qué pasa si no me creen ni escuchan mis palabras y me dicen, Yahvé no se te ha aparecido? Yahvé le preguntó, ¿Qué es eso que tienes en la mano? Un bastón, dijo Moisés. Echadla por tierra, dijo Yahvé. Entonces Moisés arrojó su vara al suelo, que se convirtió en serpiente y él se apartó de ella. Extiende tu mano y tómala por la cola, le dijo Yahvé. Y él extendió su mano y la atrapó, y en su mano la serpiente se convirtió en un bastón. Para que crean que Yahvé, el dios de sus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob, realmente se te ha aparecido. Y habló Yahvé a Moisés, Mete tu mano en tu seno. Puso su mano en su seno y cuando la sacó, su mano estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Pon tu mano de nuevo en tu seno. Volvió a meter la mano en su seno y cuando la sacó, allí estaba restituida, igual que el resto de su carne. Aún así, si no os creen ni se convencen de la primera señal, la segunda los convencerá. Pero si no creyer en ninguna de estas dos señales y no escuchar en vuestras palabras, tomaréis agua del río y la derramaréis sobre la tierra, y el agua que habéis sacado del río se convertirá en sangre sobre la tierra. Dijo Moisés a Yahvé. Pero, señor mío, nunca en mi vida he sido hombre de elocuencia, ni antes ni después de que hablaste a tu siervo. Soy un hablante lento y no soy capaz de hablar bien. ¿Quién dio al hombre su boca? Yahvé le respondió. ¿Quién lo hace mudo o sordo? ¿Le da la vista o lo deja ciego? No soy yo, Yahvé. Ahora ve, te ayudaré a hablar y te diré qué decir. Si te place, mi señor, respondió Moisés, envía a quien quieras. A esto se encendió el furor de Yahvé contra Moisés, y le dijo, ahí está tu hermano Aarón el Levita, ¿verdad? Sé que es un buen orador. Aquí viene a tu encuentro. Cuando te vea, su corazón se llenará de alegría. Le hablarás y le dirás qué mensaje dar. Te ayudaré a hablar, ya él también, y te instruiré sobre lo que debes hacer. Él mismo hablará al pueblo en tu lugar, él será tu portavoz, y tú serás como el Dios que lo inspira. Y toma esta vara en tu mano, con esto realizarás las señales. Moisés se fue y volvió a su suegro Getro, y le dijo, dame permiso para volver a mis parientes en Egipto para ver si todavía viven. Y Getro dijo a Moisés, ve en paz. Yahvé dijo a Moisés en Madian, ve, vuélvete a Egipto, porque todos los que querían matarte han muerto. Entonces Moisés tomó a su mujer y a su hijo, y montándolos en un asno, partió para la tierra de Egipto, y Moisés tomó en su mano la vara de Dios. Yahvé dijo a Moisés, ahora que vas a volver a Egipto, prepárate para hacer delante de Faraón todas las maravillas que te he dado poder para hacer. Yo mismo endureceré su corazón, y no dejará ir al pueblo. Entonces diréis a Faraón, así ha dicho Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. Te ordené que dejaras ir a mi hijo para que me rindiera culto. Te niegas a dejarlo ir. Que así sea. Haré morir a tu primogénito. En el camino, cuando Moisés se había detenido para pasar la noche, Yahvé vino a su encuentro y trató de matarlo. Enseguida Séfora, tomando un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los genitales de Moisés. Verdaderamente, eres un esposo de sangre para mí. Ella dijo, Y Yahvé le dejó vivir. Fue entonces cuando ella dijo, no vio de sangre a causa de la circuncisión. Yahvé dijo a Aarón, ve al desierto a encontrarte con Moisés. Y así fue, y lo encontró en la montaña de Dios, y lo besó. Entonces Moisés le contó a Aarón todo lo que Yahvé le había dicho cuando le encomendó su tarea y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y contó a Aarón todo lo que Yahvé había dicho a Moisés, y en presencia del pueblo hizo las señales. El pueblo estaba convencido y se regocijaba de que Yahvé hubiera visitado a los hijos de Israel y Éxodo capítulo 5 Después de esto, Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que celebre fiesta en el desierto en honor de a mí. ¿Quién es Yahvé? Respondió Faraón, ¿para que yo le haga caso y deje ir a Israel? No sé nada de Yahvé, y no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, respondieron. Danos permiso para hacer un camino de tres días por el desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé, nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con plaga o con espada. El rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿qué pensáis al apartar al pueblo de su trabajo? Vuelve a tu trabajo. Y Faraón dijo, Ahora que esta gente común ha crecido tanto, ¿quieres que dejen de trabajar? Aquel mismo día, Faraón dio esta orden a los amos del pueblo y a los capataces. Hasta ahora has provisto a este pueblo de paja para hacer ladrillos. No lo hagas más, que vayan y recojan paja para sí mismos. Sin embargo, tomarás de ellos la misma cantidad de ladrillos que antes, sin reducirla en nada. Son perezosos, y por eso su grito es, Vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Haz que estos hombres trabajen más duro que nunca, para que no tengan tiempo de detenerse y escuchar discursos simplistas. Los esclavistas del pueblo salían con los capataces a hablar al pueblo. El Faraón ha dado órdenes, dijeron, No os daré paja. Salid y recoged paja para vosotros dondequiera que la jaléis. Pero su producción no debe ser menor. Y el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto a recoger hojarasca para hacer paja picada. Los esclavistas los hostigaban, Todos los días debes completar tu cuota diaria, dijeron, Tal como lo hiciste cuando te proporcionaron paja. Y azotaron a los capataces que habían sido designados para los hijos de Israel por los esclavistas de Faraón, y les dijeron, ¿Por qué no habéis producido vuestros ladrillos como antes, ni ayer ni hoy? Los capataces de los hijos de Israel fueron a Faraón y se quejaron. ¿Por qué tratas así a tus sirvientes? Ellos dijeron, No se provee paja para tus siervos y todavía el clamor es, Haced ladrillos. Y ahora tus sirvientes han sido azotados. Tú eres perezoso, perezoso, respondió él, Por eso dices, Vamos a ofrecer sacrificio a Yahvé. Vuelva a su trabajo de inmediato. No recibirás paja, pero deberás entregar el número de ladrillos que te corresponde. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en una posición muy difícil cuando se les dijo que no se reduciría el número diario de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón que los estaban esperando. Que Yahvé vea tu trabajo y te castigue como mereces. Les dijeron, Tú nos has hecho odiados por Faraón y su corte, has puesto una espada en su mano para matarnos. Una vez más Moisés se volvió a Yahvé. Señor, le dijo, ¿Por qué tratas tan duramente a este pueblo? ¿Por qué me enviaste aquí? Desde que vine a Faraón y le hablé en tu nombre, ha maltratado a esta nación y tú no has hecho nada por salvar a tu pueblo. Éxodo capítulo 6 Entonces Yahvé dijo a Moisés, Ahora verás cómo castigaré a Faraón. Se verá obligado a dejarlos ir, sí, se verá obligado a echarlos de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Yahvé. ¿A Abraham? Isaac y Jacob me aparecí como el Shaddai. No me di a conocer a ellos por mi nombre Yahvé. También hice mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que habitaron como extranjeros. Y he oído el gemido de los hijos de Israel en servidumbre de los egipcios y me he acordado de mi pacto. Di esto, pues, a los hijos de Israel. Yo soy Yahvé. Os libraré de las cargas que os impusieron los egipcios. Os liberaré de la esclavitud de ellos y con mi brazo extendido y mis golpes de poder os libraré. Os adoptaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Entonces sabréis que soy yo, Yahvé vuestro Dios, que os he librado de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra que juré que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré como propia. Yo, Yahvé, haré esto. Moisés les dijo esto a los hijos de Israel, pero ellos no quisieron escucharlo, tan quebrantado estaba su espíritu y tan cruel su esclavitud. Entonces Yahvé dijo a Moisés, ve a Faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés respondió en la cara de Yahvé, mira, dijo él, ya que los hijos de Israel no me han escuchado, ¿por qué me ha de escuchar Faraón? Un hombre tardó en hablar. Yahvé habló a Moisés y a Aarón y les ordenó que fueran a Faraón, rey de Egipto, y que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de sus familias, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanok, Palú, Esrón y Carmi. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ojad, Jaquín, Sojar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos son los clanes de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Levi con sus descendientes, Gersón, Cout y Merari. Levi vivió 137 años. Los hijos de Gersón, Libn y Sime y sus clanes. Los hijos de Cout, Amram y Sar, Ebrón y Uciel. Cout vivió 133 años. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estos son los clanes de Levi con sus descendientes. Amram se casó con Jocaber, su tía, quien le dio a luz a Arón y Moisés. Los hijos de Isar fueron Coré, Nefeg y Sikri. Y los hijos de Uciel, Misael, El-Zafán y Sikri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Nahazón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, El-Cana y Abiasaf. Estos son los clanes de los coreítas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, la cual le dio a luz Afinés. Estos son los jefes de las familias de los levitas según sus clanes. A este mismo Aarón y Moisés había dicho Yahvé, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto en orden de batalla. Estos fueron los que hablaron con Faraón, rey de Egipto, acerca de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Eran los mismos Moisés y Aarón. El día que habló Yahvé a Moisés en la tierra de Egipto, le dijo esto, yo soy Yahvé. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Pero Moisés dijo a la cara de Yahvé, soy lento en el habla, ¿por qué me ha de escuchar Faraón? Éxodo capítulo 7 Dijo Yahvé a Moisés, he aquí yo te hago Dios de Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú mismo le dirás todo lo que te mando, y a Aarón tu hermano le dirá a Faraón que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Yo mismo endureceré el corazón de Faraón y haré muchas señales y prodigios en la tierra de Egipto. Faraón no os escuchará, así que pondré mi mano sobre Egipto y con golpes de poder sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y sabrán todos los egipcios que yo soy Yahvé, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón obedecieron, hicieron lo que Yahvé les mandó. Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres cuando fueron oídos de Faraón. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón, si Faraón te dice, haz alguna maravilla, debes decirle a Aarón, toma tu vara y arrójala delante de Faraón y que se convierta en una serpiente. Entonces, Moisés y Aarón fueron debidamente a Faraón e hicieron como Yahvé les había mandado. Aarón arrojó su vara delante de Faraón y su corte y se convirtió en serpiente. Entonces, Faraón, a su vez, llamó a los sabios y hechiceros y los magos de Egipto con sus hechicerías hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara al suelo y estos se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de los magos. Sin embargo, el corazón de Faraón era terco y, como Yahvé lo había dicho, no escuchó a Moisés ni a Aarón. Entonces Yahvé dijo a Moisés, Faraón es inflexible. Se niega a dejar ir a la gente. Por la mañana, ide a él en su camino hacia el agua y espéralo junto a la orilla del río. Toma en tu mano el bastón que se convirtió en serpiente. Dile, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decir, deja ir a mi pueblo a adorarme en el desierto. Ahora, hasta ahora no has escuchado. Este es el mensaje de Yahvé, en esto aprenderéis que yo soy Yahvé, con la vara que tengo en mi mano heriré las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán y el río olerá tan mal que los egipcios no querrán beber su agua. Dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sus acequias, sobre sus pantanos y sobre todos sus embalses y que se conviertan en sangre por toda la tierra de Egipto hasta el contenido de cada tina o tinaja. Moisés y Aarón hicieron como Yahvé les había mandado. Levantó su vara y a la vista de Faraón y su corte golpeó las aguas del río y toda el agua del río se convirtió en sangre. Los peces del río murieron y el río olía tan mal que los egipcios no podían beber su agua. Por toda la tierra de Egipto hubo sangre, pero los magos de Egipto usaron sus hechicerías para hacer lo mismo, de modo que el corazón de Faraón se volvió terco y, como Yahvé lo había dicho, no escuchó a Moisés y a Aarón. Faraón dio media vuelta y volvió a su palacio, sin darse cuenta ni siquiera de esto. Mientras tanto, todos los egipcios cavaron hoyos a lo largo de las orillas del río en busca de agua potable, encontraron el agua del río imposible de beber. Después que Yahvé hirió el río, pasaron siete días. Entonces Yahvé dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, este es el mensaje de Yahvé, deja que mi pueblo vaya a ofrecerme adoración. Si rehusáis dejarlos ir, sabed que plagaré de ranas todo vuestro país. El río se llenará de ellos, entrarán en tu palacio, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de tus cortesanos y de tus súbditos, en tus hornos, en tus cuencos para amasar. Las ranas treparán sobre ti, sobre tus cortesanos y sobre todos tus súbditos. Éxodo capítulo 8 Dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón, extiende tu mano y tu vara sobre los ríos, los canales, los pantanos, y haz que las ranas pululen por toda la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo con sus hechicerías e hicieron enjambres de ranas por toda la tierra de Egipto. Faraón llamó a Moisés ya a Aarón, ruega a Yahvé, dijo, que nos libre a mí ya mis súbditos de las ranas y prometo dejar ir al pueblo y ofrecer sacrificio a Yahvé. Moisés le respondió a Faraón, aprovecha esta oportunidad para sacar lo mejor de mí. Cuando ore por vosotros y por vuestros cortesanos y por vuestros súbditos, ¿a qué hora fijaré que las ranas os dejen a vosotros, a vuestros súbditos y a vuestras casas y se queden en el río? Mañana dijo Faraón, será como tú dices, respondió Moisés. En esto aprenderéis que Yahvé nuestro Dios no tiene igual. Las ranas se irán de ti y de tus palacios, de tus cortesanos y de tus súbditos, se quedarán en el río. Cuando Moisés y Aarón se fueron de la presencia de Faraón, Moisés rogó a Yahvé acerca de las ranas con las que había afligido a Faraón. Y Yahvé concedió la oración de Moisés, en la casa, en el patio y en el campo, murieron las ranas. Los amontonaron en montones y la tierra apestó a ellos. Pero tan pronto como vio que se había concedido el alivio, Faraón volvió a ser inflexible y, como Yahvé lo había dicho, se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. Entonces Yahvé dijo a Moisés, di esto a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo en la tierra, por toda la tierra de Egipto se convertirá en mosquitos. Aarón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo en la tierra. Los mosquitos atacaron a hombres y bestias. En toda la tierra de Egipto el polvo del suelo se convirtió en mosquitos. Los magos con sus hechicerías trataron de producir mosquitos y fracasaron. Los mosquitos atacaron a hombres y bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón era terco y, como Yahvé había dicho, se negó a escuchar a Moisés y a Aarón. Entonces Yahvé dijo a Moisés, levántate temprano en la mañana y espera a Faraón mientras se dirige al agua. Dile, este es el mensaje de Yahvé, deja ir a mi pueblo a ofrecerme adoración. Mas si no dejáis ir a mi pueblo, enviaré tábano sobre vosotros, sobre vuestros cortesanos y sobre vuestros palacios. Las casas de los egipcios estarán infestadas de ellos y hasta el mismo suelo que pisan. Pero apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo. En aquel día, allí no habrá tábanos, y para que sepáis que yo, Yahvé, estoy en medio de la tierra. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. Yahvé hizo esto, y grandes nubes de tábanos entraron en el palacio de Faraón, en las casas de sus cortesanos, y en toda la tierra de Egipto, y arruinaron el país. Faraón llamó a Moisés y a Aarón. Ve, dijo, y ofrece sacrificios a tu Dios, pero en este país. Eso no estaría bien, respondió Moisés. Sacrificamos a Yahvé nuestro Dios animales cuya matanza los egipcios consideran sacrilegio. Si ofrecemos delante de los egipcios sacrificios que los ultrajen, ¿no nos apedrearán? Debemos hacer un camino de tres días por el desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Faraón respondió, te dejaré ir a ofrecer sacrificio a Yahvé tu Dios en el desierto, con tal de que no vayas lejos. E intercede por mí. En el momento en que los deje, dijo Moisés, rogaré a Yahvé. Mañana por la mañana los tábanos dejarán a Faraón y sus cortesanos y sus súbditos. Solo que Faraón no debe volver a engañar y negarse a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificio a Yahvé. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Yahvé. E hizo Yahvé como Moisés le dijo, los tábanos abandonaron a Faraón y sus cortesanos y sus súbditos, no quedó ninguno. Pero Faraón también esta vez fue inflexible y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9 Yahvé dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, este es el mensaje de Yahvé, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo vaya a ofrecerme adoración. Si rehúsas dejarlos ir y los detienes por más tiempo, hallarás que la mano de Yahvé caerá sobre tus ganados en el campo, caballos, asnos y camellos, vacas y ovejas, con plaga mortal. Yahvé hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto. Nada morirá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Yahvé ha fijado la hora. Mañana, ha dicho, Yahvé cumplirá esta amenaza en toda la tierra. Al día siguiente, Yahvé cumplió su palabra, murió todo el ganado de los egipcios, pero no murió ninguno de los hijos de Israel. Faraón hizo averiguaciones, pero era verdad, ninguno había muerto del ganado de los hijos de Israel. Pero Faraón volvió a insistir y no dejó ir al pueblo. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón, tomad puñados de hollín del horno y delante de los ojos de Faraón, que Moisés los arroje por los aires. Se extenderá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y sacará llagas en hombres y animales por toda la tierra de Egipto. Entonces tomaron hollín del horno y separaron frente a Faraón y Moisés lo arrojó al aire. Y en hombres y bestias hizo brotar forúnculos que se convirtieron en llagas. Y los magos no podían hacer frente a Moisés porque los magos estaban cubiertos de úlceras como todos los demás egipcios. Pero Yahvé endureció el corazón de Faraón y como Yahvé lo había dicho no los escuchó. Entonces Yahvé dijo a Moisés levántate de mañana y preséntate ante Faraón. Dile este es el mensaje de Yahvé el Dios de los hebreos deja que mi pueblo vaya a ofrecerme adoración. Esta vez quiero enviar todas mis plagas sobre ti sobre tus cortesanos y sobre tus súbditos para que sepas que no hay otro como yo en todo el mundo. Si hubiera extendido mi mano para herirte a ti y a tus súbditos con pestilencia habría sido barrido de la tierra. Pero para esto os he dejado vivir para que veáis mi poder y para que mi nombre sea publicado por toda la tierra. Prepotente todavía con mi pueblo no lo dejarás ir. Mañana pues a estas horas haré caer una tempestad de granizo tan grande como nunca se conoció en Egipto desde el día de su fundación. Poned pues ahora vuestro ganado y todo lo que es vuestro en el campo cubierto sobre los hombres y sobre los animales sobre todo lo que queda en el campo y no es llevado adentro caerá granizo y morirán. Algunos de los cortesanos de Faraón aterrorizados por la amenaza de Yahvé llevaron a sus siervos y ganado adentro pero los que hicieron caso omiso de la amenaza de Yahvé dejaron sus esclavos y ganado en los campos. Dijo Yahvé a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre toda la tierra de Egipto sobre los hombres sobre los animales y sobre Moisés extendió su bastón hacia el cielo y Yahvé tronó e hizo llover granizo un relámpago golpeó la tierra Yahvé hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto cayó granizo y relámpagos en medio de él una tormenta de granizo mayor que nunca se había conocido en Egipto desde que se convirtió en una nación en toda la tierra de Egipto el granizo derribó todo lo que había en el campo hombres y animales golpeó todas las cosechas en los campos y destrozó todos los árboles en los campos solamente en la tierra de Gosén donde habitaban los hebreos no hubo granizo faraón envió por Moisés y Aarón esta vez dijo admito mi culpa Yahvé está en la derecha mis súbditos y yo estamos equivocados rogada Yahvé que detenga los truenos y el granizo te prometo dejarte ir y no te quedarás más aquí Moisés le respondió en el momento en que salga de la ciudad extenderé mis manos a Yahvé los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepáis que la tierra es de Yahvé pero yo sé muy bien que tú y tus cortesanos aún no teméis a Yahvé nuestro dios el lino y la cebada se arruinaron porque la cebada estaba en la espiga y el lino brotaba el trigo y la espelta por ser cosechas tardías no fueron destruidas moisés dejó a faraón y salió de la ciudad extendió sus manos a Yahvé y los truenos y el granizo cesaron y la lluvia dejó de caer sobre la tierra cuando faraón vio que la lluvia el granizo y los truenos habían cesado volvió a pecar se volvió inflexible él y sus cortesanos el corazón de faraón se obstinó y como Yahvé lo había dicho por no dejó ir a los hijos de Israel si estás disfrutando de este contenido únete a nuestro canal suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad además activa la campana de notificaciones para que te informes de lo próximo que publiquemos gracias por tu apoyo y compañía en este emocionante viaje espiritual éxodo capítulo 10 entonces Yahvé dijo a Moisés ve a faraón porque yo he hecho terco su corazón y el de sus cortesanos para hacer entre ellos estas señales mías para que contéis a vuestros hijos y a vuestros nietos cómo engañé a los egipcios y qué señales hice entre ellos para que sepáis que yo soy Yahvé fueron pues Moisés y Aarón a faraón le dijeron este es el mensaje de Yahvé el dios de los hebreos hasta cuando te negarás a someterte a mí deja que mi pueblo vaya a ofrecerme adoración si no dejas ir a mi pueblo mañana enviaré langosta sobre tu país cubrirán la superficie de la tierra de tal manera que la tierra no se verá devorarán el resto que os quede todo lo que haya sobrevivido del granizo devorarán todos vuestros árboles que crecen en los campos llenarán tus palacios las casas de tus cortesanos las casas de todos los egipcios tus antepasados y tus antepasados nunca han visto cosa semejante desde que habitaron el país entonces Moisés se dio la vuelta y se fue de la presencia de faraón y los cortesanos de faraón le dijeron hasta cuando este hombre será la causa de nuestro problema vaya el pueblo a rendir culto a llave su dios no comprendes que egipto está ahora al borde de la ruina entonces Moisés y aarón fueron devueltos a faraón podéis ir les dijo y rendir culto a llave vuestro dios pero quienes van a ir tomaremos a nuestros jóvenes ya nuestros ancianos respondió Moisés tomaremos a nuestros hijos e hijas nuestras ovejas y nuestras vacas porque para nosotros es una fiesta de llave que llave esté contigo si alguna vez te dejo ir a ti ya tus pequeños faraón replicó es evidente que no tra más nada bueno hay no vosotros podéis ir y rendir culto a llave ya que eso es lo que queréis y con esto fueron despedidos de la presencia de faraón entonces llave dijo a moisés extiende tu mano sobre la tierra de egipto para que traigan langostas que invadan la tierra de egipto y devoren toda su materia verde todo lo que ha dejado el granizo y moisés extendió su vara sobre la tierra de egipto y llave hizo subir viento solano sobre la tierra y sopló todo aquel día y noche por la mañana el viento del este había traído las langostas las langostas invadieron toda la tierra de egipto cayeron sobre todo el territorio de egipto en números tan grandes que tales enjambres nunca se habían visto antes ni se volverían a ver cubrieron la faz de la tierra hasta que la tierra se ennegreció con ellos devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo no quedó verde en los árboles ni en las plantas de los campos en toda la tierra de Egipto faraón envió urgentemente por Moisés y Aarón he pecado contra Yahvé vuestro Dios dijo y contra vosotros mismos perdona mi pecado te lo ruego por esta vez y ruega a Yahvé tu Dios que me libre de esta plaga mortal entonces Moisés salió de la presencia de faraón e intercedió ante Yahvé entonces Yahvé hizo virar el viento y sopló del occidente con tanta fuerza que atrapó las langostas y las llevó hacia el mar de juncos no quedó ni una langosta en toda la tierra de Egipto más Yahvé endureció el corazón de faraón y no dejó ir a los hijos de Israel entonces Yahvé dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo y deja que la oscuridad una oscuridad tan densa que se pueda palpar cubra la tierra de Egipto entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y por tres días hubo oscuridad profunda sobre toda la tierra de Egipto nadie podía ver a nadie ni moverse durante tres días pero donde vivían los hijos de Israel había luz para ellos faraón llamó a Moisés y di rendid culto a Yahvé dijo pero vuestros rebaños y vacas deben permanecer aquí tus hijos también pueden ir contigo Moisés respondió pero tú debes darnos medios para ofrecer sacrificios y holocaustos a Yahvé nuestro Dios nuestro ganado también debe ir con nosotros ni una cabeza de ganado debe quedar atrás debe ser de nuestro ganado que proveeremos para la adoración de Yahvé nuestro Dios hasta que lleguemos al lugar no sabemos qué adoración tendremos que ofrecer a Yahvé más Yahvé endureció el corazón de faraón y no quiso dejarlos ir faraón dijo a Moisés fuera de mi vista cuidarse nunca vuelvas a aparecer ante mí porque el día que lo hagas morirás Moisés respondió tú mismo lo has dicho nunca más me presentaré delante de ti éxodo capítulo 11 dijo Yahvé a Moisés otro mal traeré sobre faraón y sobre Egipto uno solo después de esto te dejará ir de aquí de hecho él te expulsará enseña al pueblo que cada hombre pida a su prójimo y cada mujer a la suya a tabíos de plata y de oro y Yahvé dio al pueblo prestigio a los ojos de los egipcios mientras que Moisés mismo era un hombre de gran importancia en la tierra de Egipto y de gran prestigio con los cortesanos de faraón y con el pueblo dijo Moisés este es el mensaje de Yahvé hacia la medianoche pasaré por Egipto todo primogénito morirá en la tierra de Egipto desde el primogénito de faraón heredero de su trono hasta el primogénito de las bestias y en toda la tierra de Egipto habrá tal llanto como nunca antes se oyó ni se volverá a oír más contra los hijos de Israel contra hombre o bestia perro no ladrará jamás para que sepáis que Yahvé hace distinción entre Egipto e Israel entonces todos estos cortesanos tuyos descenderán a mí se postrarán ante mí y dirán vete tú y todo lo que te sigue después de esto me iré y ardiendo en ira Moisés se fue de la presencia de faraón entonces Yahvé dijo a Moisés faraón no te escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto todas estas maravillas hicieron Moisés y Aarón delante de faraón pero Yahvé endureció el corazón de faraón y no permitió que los hijos salieran de su país éxodo capítulo 12 dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto este mes es el primero de todos los otros para vosotros el primer mes de vuestro año habla a toda la comunidad de Israel y diles el día 10 de este mes cada hombre tomará un animal del rebaño uno por cada familia un animal por cada casa si la casa es demasiado pequeña para comer el animal un hombre debe juntarse con su vecino el más cercano a su casa según lo requiera el número de personas debes debes en cuenta lo que cada uno puede comer al decidir el número para el animal debe ser un animal sin defecto macho de un año puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras lo guardaréis hasta el día 14 del mes cuando toda la asamblea de la comunidad de Israel lo degollará entre las dos tardes luego se tomará parte de la sangre y se pondrá en los dos postes y en el lintel de las casas donde se come esa noche se comerá la carne asada al fuego debe comerse con panes sin levadura y hierbas amargas no comeréis nada de el crudo ni cocido sino asado al fuego cabeza pies y entrañas no dejarás nada para la mañana lo que quede para la mañana lo quemarás así la comeréis con cinto en vuestro lomo sandalias en vuestros pies y callado en vuestra mano lo comeréis apresuradamente es una pascua en honor de llave aquella noche pasaré por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de egipto tanto de hombres como de animales y daré castigo a todos los dioses de egipto yo soy llave la sangre servirá para esas en que habitáis cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros y escaparéis de la plaga devastadora cuando yo llera la tierra de egipto este día será para vosotros un día de memoria y lo celebraréis como una fiesta en honor de llave por todas las generaciones lo declararás día de fiesta para siempre durante siete días comerás panes sin levadura el primer día limpiaréis toda levadura de vuestras casas porque cualquiera que coma pan leudado desde el primero hasta el séptimo día será cortado de Israel el primer día celebraréis una asamblea sagrada y de nuevo el séptimo día en esos días no se debe trabajar sólo se le permite preparar su comida es necesario guardar la fiesta de los panes sin levadura porque ese mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto guardar ese día de edad en edad es una ordenanza irrevocable en el mes primero desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21 comeréis panes sin levadura durante siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que coma pan leudado será cortado de la comunidad de Israel sea extranjero o natural no comerás pan leudado donde quiera que vivas debes comer pan sin levadura Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo id y escoged animales del rebaño en nombre de vuestras familias y sacrificad la víctima de la pascua luego toma un poco de hisopo mojalo en la sangre que está en la palangana y con la sangre de la palangana toca el dintel y los dos postes de la puerta que ninguno de ustedes se aventure a salir de la casa hasta la mañana entonces cuando Yahvé pase por Egipto para herirlo y vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta pasará por encima de la puerta y no permitirá que el destructor entre en sus casas y los hiera debes guardar estas reglas como ordenanza perpetua para ti y tus hijos cuando entréis en la tierra que Yahvé os da como os prometió guardaréis este rito y cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito les dirás es el sacrificio de la pascua en honor de Yahvé que pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto e hirió a Egipto pero salvó nuestras casas y el pueblo se inclinó y adoró entonces se fueron los hijos de Israel y obedecieron cumplieron las órdenes que Yahvé les había dado a Moisés y Aarón y a la medianoche Yahvé el primogénito de Faraón heredero de su trono el primogénito del preso en su mazmorra y el primogénito de todo el ganado Faraón y todos sus cortesanos y todos los egipcios se levantaron de noche y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa sin sus muertos y era de noche cuando Faraón llamó a Moisés y a Aarón Levántense dijo usted y los hijos de Israel y aléjense de mi pueblo y dir rendid culto a Yahvé como habéis pedido y como habéis pedido tomad vuestras ovejas y vuestras vacas y andad y pide también una bendición sobre mí los egipcios instaron al pueblo a que se apresurara a abandonar la tierra porque decían de lo contrario todos moriremos entonces el pueblo llevó su masa aún sin levadura sobre sus hombros sus tazones para amasar envueltos en sus mantos los hijos de Israel hicieron como Moisés les había dicho y pidieron a los egipcios adornos de plata y oro y vestidos tal fue el prestigio que Yahvé dio al pueblo a los ojos de los egipcios que les concedieron lo que pidieron entonces saquearon a los egipcios los hijos de Israel partieron de Ramsés para Sukkot como 600.000 en la marcha todos varones sin contar sus familias gente de diversas clases se unió a ellos en gran número también había rebaños y manadas en inmensas manadas con la masa que habían traído de Egipto cosieron tortas sin levadura porque la masa no tenía levadura habían sido expulsados de Egipto sin tiempo para holgazanear y no se habían provisto de alimentos para el viaje el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto fue 430 años y el mismo día en que terminaron los 430 años todo el ejército de Yahvé salió de la tierra de Egipto la noche en que Yahvé velaba para sacarlos de la tierra de Egipto será velada en honor de Yahvé por todas sus generaciones dijo Yahvé a Moisés y a Aarón esto es lo que está dispuesto para la pascua ningún extranjero podrá participar en ella pero cualquier esclavo comprado por dinero puede tomar parte cuando lo hayas hecho circuncidar ningún extranjero ni ningún jornalero podrá tomar parte en ella se comerá en una sola casa de la cual no se tomará un solo bocado de carne ni debes quebrarle ningún hueso toda la comunidad de Israel debe celebrar la pascua si algún extranjero mora con vosotros y quiere celebrar la pascua en honor de Yahvé todos los varones de su casa deben ser circuncidados entonces puede ser admitido a como en un nativo pero ninguna persona incircuncisa puede participar la misma ley regirá para el nativo y para el extranjero que habita entre vosotros todos los hijos de Israel obedecieron cumplieron las órdenes que Yahvé les había dado a Moisés y Aarón y en aquel mismo día Yahvé sacó de Egipto a los hijos de Israel en sus ejércitos Éxodo capítulo 13 habló Yahvé a Moisés y dijo conságrame todo primogénito todo primogénito de toda matriz entre los hijos de Israel ya sea hombre o bestia esto es mío Moisés dijo al pueblo recordad este día el día en que salisteis de Egipto de la casa de servidumbre porque con gran poder sacó Yahvé de allí no se debe comer pan con levadura en este día en el mes de Habib saldréis de Egipto y así en este mismo mes cuando Yahvé os lleve a la tierra del cananeo del eteo del amorreo del ebeo del jebuseo la tierra que juró a vuestros padres que os daría tierra de leche y flujo de miel debe celebrar este servicio durante siete días comeréis panes sin levadura y el séptimo día habrá fiesta en honor de Yahvé durante estos siete días se comerán panes sin levadura no se verá entre vosotros pan leudado ni levadura entre vosotros en todo vuestro territorio y en aquel día dirás a tu hijo esto es por lo que Yahvé hizo por mí cuando salí de Egipto el rito será como una señal en tu mano o un recuerdo en tu frente y así la ley de Yahvé estará siempre en tus labios porque Yahvé te sacó de Egipto con mano fuerte guardaréis esta ordenanza cada año en su tiempo señalado cuando Yahvé te lleve a la tierra de los cananeos como te juró a ti y a tus padres y te la dé entregaréis a Yahvé todo primer nacido de la matriz y todo primogénito de vuestros animales estos machos son de Yahvé pero todo asno primogénito lo redimirás con un animal de tus rebaños si no lo redimes debes romperle el cuello de tus hijos todo primogénito de los hombres debe ser redimido y cuando tu hijo te pregunte en los días venideros qué significa esto le dirás con gran poder nos sacó Yahvé de Egipto de la casa de servidumbre cuando faraón se negó obstinadamente a dejarnos ir Yahvé mató a todo primogénito en la tierra de Egipto tanto de hombres como de animales el rito servirá como serviría una señal en tu mano o un anillo en tu frente porque Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa cuando faraón hubo dejado ir al pueblo Dios no les permitió tomar el camino a la tierra de los filisteos aunque ese era el camino más cercano Dios pensó que la perspectiva de pelear haría que la gente se desanimara y regresara a Egipto en cambio Dios llevó al pueblo por el camino indirecto del desierto al mar de juncos los hijos de Israel salieron de Egipto completamente armados Moisés tomó consigo los huesos de José que había hecho juramento solemne a los hijos de Israel es seguro que Dios te visitará había dicho y cuando llegue ese día deberás llevarte mis huesos de aquí contigo partieron de Sukkot y acamparon en Etam al borde del desierto Yahweh iba delante de ellos de día en forma de columna de nube para mostrarles el camino y de noche en forma de columna de fuego para alumbrarles así podían continuar su marcha de día y de noche la columna de nube nunca dejaba de ir delante del pueblo durante el día ni la columna de fuego durante la noche éxodo capítulo 14 habló Yahweh a Moisés y dijo di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen frente a Pijajirot entre Migdol y el mar frente a Bal Sefon montarás tu campamento frente a este lugar junto al mar Faraón pensará mira cómo estos hijos de Israel andan de un lado a otro por el campo el desierto se ha cerrado sobre ellos entonces haré que el corazón de Faraón se vuelva terco y él saldrá tras ellos pero ganaré gloria para mí a costa de Faraón y de todo su ejército y los egipcios sabrán que yo soy Yahweh y los israelitas hicieron esto cuando le dijeron a Faraón rey de Egipto que el pueblo había escapado él y sus cortesanos cambiaron de parecer acerca del pueblo que hemos hecho dijeron permitiendo que israel deje nuestro servicio entonces Faraón hizo enjaesar su carro y reunió sus tropas alrededor de él tomando 600 de los mejores carros y de todos los demás carros de Egipto cada uno de ellos con una yunta escogida Yahweh hizo obstinado a Faraón rey de Egipto y persiguió a los hijos de Israel mientras escapaban triunfantes entonces los egipcios los persiguieron y subieron con ellos donde estaban acampados junto al mar toda la caballería los carros de Faraón su gente de a caballo su ejército cerca de Pijajirot frente a Balsefón y cuando Faraón se acercaba los hijos de Israel miraron alrededor y allí estaban los egipcios persiguiéndolos los hijos de Israel estaban aterrorizados y clamaron a Yahvé a Moisés le dijeron no hay sepulcros en Egipto a los que nos tengas que sacar para morir en el desierto qué bien nos has hecho sacándonos de Egipto hablamos de esto en Egipto ¿verdad? déjanos en paz dijimos preferimos trabajar para los egipcios es mejor trabajar para los egipcios que morir en el desierto Moisés respondió al pueblo no temáis mantente firme y verás lo que Yahvé hará para salvarte hoy los egipcios que ves hoy no los volverás a ver Yahvé peleará por ti solo tienes que quedarte quieto dijo Yahvé a Moisés ¿por qué me clamas así? di a los hijos de Israel que sigan adelante por ti mismo levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y sépárala para que los hijos de Israel caminen por el mar en seco yo por mi parte haré que el corazón de los egipcios sea tan terco que lo sigan así ganaré mi gloria a costa de Faraón de todo y cuando haya alcanzado mi gloria a costa de Faraón de sus carros y de su ejército aprenderán los egipcios que yo soy el señor entonces el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel cambió de estación y pasó a la retaguardia la columna de nube cambió de posición del frente a la parte trasera de ellos y permaneció allí entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel la nube era oscura y la noche transcurrió sin que los ejércitos se acercaran más en toda la noche Moisés extendió su mano sobre el mar Yahvé hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda la noche y convirtió el mar en tierra seca las aguas se separaron y los hijos de Israel entraron en seco en el mar con muros de agua a derecha e izquierda de ellos los egipcios los persiguieron fueron tras ellos hasta el mar con toda la caballería de faraón sus carros y su gente de a caballo a la vigilia de la mañana Yahvé miró desde la columna de fuego y de nube sobre el ejército de los egipcios y puso en carros que apenas podían avanzar huyamos de los israelitas gritaron los egipcios Yahvé pelea por ellos contra los egipcios extiende tu mano sobre el mar dijo Yahvé a Moisés para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sus carros y su caballería Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día el mar volvió a su lecho los egipcios que huían marcharon directamente hacia él y Yahvé derribó a los egipcios en medio del mar las aguas que regresaban aplastaron los carros y la caballería de todo el ejército de faraón que había seguido a los israelitas al mar no quedó ni uno solo de ellos pero los hijos de Israel habían pasado el mar en seco con muros de agua a derecha e izquierda de ellos aquel día Yahvé rescató a Israel de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla Israel fue testigo del gran acto que Yahvé había hecho contra los egipcios y el pueblo adoró a Yahvé ellos pusieron su fe en Yahvé y en Moisés su siervo éxodo capítulo 15 entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico en honor de Yahvé yo canto a Yahvé se cubrió de gloria caballo y jinete echó al mar Yahvé es mi fuerza mi canción él es mi salvación este es mi dios lo alabo el dios de mi padre lo exalto Yahvé es guerrero Yahvé es un hombre los carros y el ejército de faraón los ha arrojado al mar la selección de sus jinetes mar de juncos los abismos se cerraron sobre ellos se han hundido hasta el fondo como una piedra tu diestra o Yahvé muestra majestuosidad en poder tu diestra o Yahvé destroza al enemigo tan grande es tu esplendor que aplastas a tus enemigos desatas tu furor y los devora como hojarasca un soplo de tus narices y las aguas amontonadas las olas se erguían como un dique en el corazón del mar se juntaron los abismos perseguiré y alcanzaré dijo el enemigo repartiré el botín mi alma se deleitará con él sacaré mi espada mi mano los destruirá un soplo tuyo soplaste y el mar se cerró sobre ellos se hundieron como plomo en las aguas terribles quien entre los dioses es semejante a ti hoy ave quien como tú majestuoso en santidad terrible en proezas obrador de prodigios extendiste tu mano derecha la tierra se los tragó con tu gracia guiaste al pueblo que redimiste con tu poder los guiaste a tu santa casa al oír esto los pueblos tiemblan dolores se apoderan de los habitantes de filistea los príncipes de edom ahora se espantan los príncipes de moab se estremecen todos los habitantes de canaán están desvalidos caiga sobre ellos terror y espanto por el poder de tu brazo quedan como piedra como pasa tu pueblo o ya ve como pasa el pueblo que tú compraste los traerás y los plantarás en el monte que es tuyo el lugar donde has hecho tu habitación ya ve el santuario ya ve preparado con tus propias manos ya ve será rey eternamente y para siempre la caballería de faraón tanto sus carros como su caballería había entrado en el mar pero ya ve había hecho volver las aguas del mar sobre ellos pero los hijos de israel habían marchado en seco a través del mar miriam la profetisa hermana de aaron tomó un pandero y todas las mujeres la seguían con panderos y danzando y miriam los guiaba en el estribillo cantada gloria caballo y jinete ha arrojado al mar moisés hizo que israel se fuera de su campamento en el mar de juncos y se dirigieron al desierto de sur donde viajaron durante tres días sin encontrar agua llegaron a mara pero el agua era tan amarga que no podían beberla por eso el lugar se llamó mara el pueblo se quejó de moisés que vamos a entonces moisés apeló a ya ve y ya ve le señaló un poco de leña esto lo echó moisés en el agua y el agua se endulzó allí les encomendó estatuto y ordenanza allí los puso a prueba entonces él dijo si escucháis atentamente la voz de ya ve vuestro dios e hiciéreis lo recto delante de sus ojos si hiciéreis caso de sus ninguno de los males que os he causado a vosotros os infligiré egipcios porque soy yo ya ve quien os curará llegaron pues a el him donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y allí asentaron su campamento junto al agua éxodo capítulo 16 partieron de nuevo de el y toda la comunidad de los hijos de Israel llegó al desierto de sin entre Elim y Sinaí el día quince del segundo mes después de haber salido de Egipto y toda la comunidad de los hijos de Israel comenzó a quejarse contra Moisés y Aarón en el desierto y les dijo ¿por qué no morimos nosotros por mano de llave en la tierra de Egipto cuando podíamos sentarnos a la mesa y comer pan hasta saciarnos tal como están las cosas nos has traído a este desierto para matar de hambre a toda esta compañía entonces ya ve dijo a Moisés ahora haré llover sobre vosotros pan del cielo cada día el pueblo debe salir y recoger la porción del día propongo probarlos de esta manera para ver si seguirán mi ley o no el sexto día cuando preparen lo que trajeron será el doble de la recolección diaria Moisés y Aarón dijeron a toda la comunidad de los hijos de Israel por la tarde sabréis que ya ve fue el que os sacó de la tierra de Egipto y por la mañana veréis la gloria de ya ve porque él ha oído vuestras quejas contra él no es contra nosotros que os quejáis porque que somos y dijo Moisés a la tarde ya ve os dará de comer carne y por la mañana pan hasta saciaros porque ya ve ha oído las quejas que habéis hecho contra él tu queja no es contra nosotros porque que somos sino contra ya ve dijo Moisés a Aarón a toda la comunidad de los hijos de Israel di esto presentaos delante de ya ve porque él ha oído vuestras quejas mientras a Aarón hablaba a toda la comunidad de los hijos de Israel ellos se volvieron hacia el desierto y allí estaba la gloria de Yahvé apareciendo en forma de nube entonces habló Yahvé a Moisés y dijo he oído las quejas de los hijos de Israel diles esto entre las dos tardes comeréis carne y por la mañana tendréis pan hasta saciaros entonces sabréis que yo Yahvé soy vuestro Dios y sucedió que las codornices volaron por la tarde y cubrieron el campamento por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento cuando se levantó la capa de rocío allí en la superficie del desierto había una cosa delicada pulverulenta tan fina como la escarcha sobre la tierra al ver esto los hijos de Israel se dijeron unos a otros que es eso sin saber lo que era ese les dijo Moisés es el pan que Yahvé os da de comer así es mandamiento de Yahvé cada uno recoja lo suficiente para sus necesidades un gomer por cabeza conforme al número de personas en vuestras familias cada uno de vosotros se reunirá para los que comparten su tienda los hijos de Israel hicieron esto lo recogieron unos más otros menos cuando midieron en un homer lo que habían recogido el que había recogido más no tuvo más ni el que había recogido menos tuvo menos cada uno descubrió que había reunido lo que necesitaba Moisés les dijo nadie deje nada para mañana pero algunos no quisieron escuchar a Moisés y guardaron una parte para el día siguiente y crió gusanos y olía mal y Moisés se enojó con ellos mañana tras mañana la recogían cada uno según sus necesidades y cuando el sol calentaba se disolvía y al sexto día recogieron el doble de alimento dos gomers por cabeza todos los líderes de la comunidad vinieron a decirle a Moisés y les dijo esta es la orden de llave mañana es un día de completo reposo un día de reposo consagrado a llave hornea lo que quieras hornear hierve lo que quieras servir aparta todo lo que queda para mañana entonces como Moisés mandó lo guardaron para el día siguiente y su olor no era malo ni había gusanos en él cómanlo hoy dijo Moisés porque hoy es sábado en honor de llave no encontrarás ninguno en el campo hoy durante seis días lo recogeréis pero el séptimo día el día de reposo no habrá nada el séptimo día algunos del pueblo salieron del campamento para recogerlo pero no lo encontraron entonces Yahvé dijo a Moisés hasta cuando te negarás a guardar mis mandamientos y mis leyes escucha Yahvé os ha establecido el día de reposo por esto os da la comida de dos días en el sexto día cada uno de ustedes debe quedarse donde está el séptimo día nadie saldrá de su casa así que en el séptimo día el pueblo se abstuvo de todo trabajo la casa de Israel lo llamó maná era como semilla de cilantro era blanco y su sabor era como de hojuelas hechas con miel Moisés dijo esta es la orden de Yahvé llena un gomer con él y quede guardado para tu descendencia para que vean la comida con la que te sustenté en el desierto cuando te saqué de la tierra de Egipto Moisés dijo entonces Aarón puso un homer lleno de maná en la vasija como Yahvé había mandado a Moisés y puso el maná delante del testimonio para que se guardara allí los hijos de Israel comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán un homer es la décima parte de un EFA éxodo capítulo 17 toda la comunidad de los hijos de Israel partió de su campamento en el desierto de Sin por mandato de Yahvé para recorrer las etapas siguientes y acamparon en refidín donde no había agua para que el pueblo bebiera y murmuraron contra Moisés dadnos agua para beber dijeron Moisés les respondió por qué te quejas contra mí por qué pones a prueba a Yahvé pero el pueblo atormentado por la sed se quejó contra Moisés por qué nos sacaste de Egipto ellos dijeron fue para que yo muriera de sed mis hijos también y mi ganado Moisés apeló a Yahvé cómo voy a tratar con este pueblo él dijo un poco más y me apedrearán Yahvé dijo a Moisés toma contigo de los ancianos de Israel y pasa al frente del pueblo toma en tu mano la vara con que golpeaste el río y vete yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb tienes que golpear la roca y de ella brotará agua para que la gente beba esto es lo que hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel el nombre del lugar fue Masa y Meriva a causa de las murmuraciones de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Yahvé diciendo ¿está Yahvé con nosotros o no? vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en refidín dijo Moisés a Josué escoge hombres para ti y mañana por la mañana sal para enfrentarte a amalec yo mientras tanto me pararé en la cima de la colina la vara de Dios en mi mano Josué hizo lo que Moisés le dijo y salió para enfrentarse a amalec mientras que Moisés Aarón y Her subieron a la cima de la colina mientras Moisés mantuvo sus brazos en alto Israel tenía la ventaja cuando dejó caer sus brazos la ventaja fue para amalec pero los brazos de Moisés se volvieron pesados así que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella Aarón y Her sostenían sus brazos uno a un lado permanecieron firmes hasta la puesta del sol Josué derribó a amalec y a su pueblo a filo de espada entonces Yahvé dijo a Moisés escribe esta acción en un libro para guardar memoria de ella y di en oídos de Josué yo borraré la memoria de amalec de debajo del cielo entonces Moisés edificó un altar y lo llamó Yahvé Nisi porque dijo echad mano de la bandera de Yahvé está en guerra con amalec de edad en edad y oyó Getro sacerdote de Madian suegro de Moisés todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Yahvé había sacado a Israel de Egipto entonces Getro suegro de Moisés trajo a Céfora la mujer de Moisés después de haberla despedido con sus dos hijos uno de estos se llamó Gershon porque él había dicho soy un extranjero en una tierra extranjera el nombre del otro era Eliezer porque el dios de mi padre es mi ayuda y me ha librado de la espada de Faraón vino pues Getro suegro de Moisés con la mujer y los hijos de su yerno al desierto donde estaba su campamento en el monte de Dios aquí está tu suegro Getro que viene a visitarte le dijeron a Moisés con tu mujer y sus dos hijos entonces Moisés salió a recibir a su su suegro inclinándose ante él lo besó y cuando cada uno hubo preguntado por la salud entonces Moisés contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho a faraón y a los egipcios por causa de Israel y todas las penalidades que les habían sobrevenido en el camino y cómo Yahvé los había librado y se alegró Getro de toda la bondad de Yahvé para con Israel al librarlos de manos de los egipcios bendito sea Yahvé dijo Getro entonces que os ha librado de Egipto y de faraón y ha librado al pueblo de las garras de Egipto ahora sé que Yahvé es mayor que todos los dioses entonces Getro suegro de Moisés ofreció holocausto y sacrificios a Dios y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a compartir la comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios Al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo y lo rodearon desde la mañana hasta la tarde El suegro de Moisés viendo los trabajos que él tomaba sobre sí mismo por el pueblo le dijo ¿Por qué tomas todo esto sobre ti por el pueblo? ¿Por qué te sientas aquí solo con la gente que te rodea desde la mañana hasta la noche? respondió Moisés a su suegro porque el pueblo viene a mí para llevar sus consultas a Dios cuando tienen alguna disputa vienen a mí y yo arreglo las diferencias entre uno y otro y los instruyo en los estatuos de Dios y sus decisiones no está bien le dijo el suegro de Moisés tomar esto sobre ti te fatigarás tú y el pueblo que está contigo el trabajo es demasiado pesado para ti no puedes hacerlo solo sigue mi consejo y Dios estará contigo debes representar al pueblo ante Dios y llevarle sus disputas enseñales los estatuos y los decretos muéstrales el camino que deben seguir y cuál debe ser su curso escoged pues de entre el pueblo en general algunos hombres capaces y temerosos de Dios dignos de confianza incorruptibles y ponerlos por jefes del pueblo jefes de mil de centenas de cincuenta de decenas que éstos estén al servicio del pueblo para administrar justicia en todo tiempo pueden remitirle todas las preguntas difíciles pero todas las preguntas más pequeñas las decidirán por sí mismos haciéndote las cosas más fáciles y compartiendo la carga contigo si hacéis esto y Dios os lo ordene podréis soportar la tensión y todo este pueblo volverá a casa satisfecho Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo como él dijo escogió Moisés de entre los israelitas hombres capaces y los puso sobre el pueblo jefes de mil de cien de cincuenta de diez estaban al servicio del pueblo para administrar justicia en todo tiempo remitieron las preguntas difíciles a Moisés y decidieron las preguntas más pequeñas por sí mismos entonces Moisés dejó ir a su su suegro y él volvió a su tierra éxodo capítulo 19 a los tres meses de su salida de la tierra de Egipto en aquel día llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí de refidín volvieron a partir y cuando llegaron al desierto de Sinaí allí en el desierto asentaron su campamento allí frente al monte Israel acampó entonces subió Moisés a Dios y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo di esto a la casa de Jacob declara esto a los hijos de Israel vosotros mismos habéis visto lo que hice con los egipcios como os llevé sobre alas de águila y os traje a mí por esto sabéis que ahora si escucháis mi voz y retenéis mi pacto vosotros seréis míos entre todas las naciones porque mía es toda la tierra os tendré por reino de sacerdotes nación consagrada esas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel entonces Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo exponiéndoles todo lo que Yahvé le había mandado entonces todo el pueblo respondió a una todo lo que Yahvé ha dicho haremos y Moisés llevó la respuesta del pueblo a Yahvé Yahvé dijo a Moisés yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando te hablo y confíe siempre en ti y Moisés llevó la respuesta del pueblo a Yahvé Yahvé dijo a Moisés ve al pueblo y diles que se preparen hoy y mañana que laven sus vestidos y se preparen para el tercer día porque al tercer día Yahvé descenderá sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo señalarás los límites del monte y dirás mirad que no subáis al monte ni cualquiera que toque la montaña morirá nadie deberá ponerle la mano encima será apedreado o derribado con flecha sea hombre o bestia no debe permanecer con vida cuando el cuerno de carnero suene con fuerza subirán al monte entonces Moisés bajó de la montaña al pueblo y les ordenó que se prepararan y lavaron su ropa entonces dijo al pueblo estad preparados para el tercer día no te acerques a ninguna mujer al amanecer del tercer día hubo truenos sobre el monte y relámpagos una densa nube y un gran toque de trompeta y todo el pueblo se estremeció dentro del campamento entonces Moisés sacó al pueblo fuera del campamento al encuentro de Dios y se pararon al pie de la montaña el monte de Sinaí estaba completamente envuelto en humo porque Yahvé había descendido sobre él en forma de fuego como humo de un horno subió el humo y todo el monte tembló con violencia el sonido de la trompeta se hacía más y más fuerte Moisés habló y Dios le respondió con truenos Yahvé descendió sobre el monte de Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió Yahvé dijo a Moisés desciende y advierte al pueblo que no traspasen sus límites para venir a mirar a Yahvé no sea que muchos de ellos pierdan la vida los sacerdotes los hombres que se acercan a Yahvé también estos tienen que purificarse no sea que Yahvé se quebrante contra ellos respondió Moisés a Yahvé el pueblo no puede subir al monte de Sinaí porque tú mismo nos lo advertiste cuando dijiste señalad los límites del monte y declarad lo sagrado desciende le dijo Yahvé y vuelve a subir trayendo contigo a Aarón pero no dejéis que los sacerdotes ni el pueblo traspasen sus límites para subir a Yahvé no sea que se desate contra ellos entonces Moisés descendió al pueblo y les habló si estás disfrutando de este contenido únete a nuestro canal suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad además activa la campana de notificaciones para que te informes de lo próximo que publiquemos gracias por tu apoyo y compañía en este emocionante viaje espiritual éxodo capítulo 20 entonces habló Dios todas estas palabras él dijo yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendréis dioses sino a mí no te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de cosa que esté en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo ya ve tu Dios soy un Dios celoso y castigo la falta del padre en los hijos en los nietos y en los bisnietos de los que me aborrecen pero muestro bondad a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios para abusar de él porque Yahvé no dejará sin castigo al hombre que pronuncie su nombre para abusar de él acordaos del día de reposo y santificadlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Yahvé vuestro Dios no harás ningún trabajo ese día ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tus siervos ni hombres ni mujeres ni tus animales ni el extranjero que vive contigo porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra y el mar y todo lo que estos contienen más en el séptimo día descansó por eso Yahvé ha bendecido el día de reposo y lo ha consagrado honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni hombre ni mujer ni su asno ni cosa alguna suya todo el pueblo temblaba de miedo a los truenos y relámpagos al sonido de la trompeta y al monte humeante y mantuvieron la distancia háblanos tú mismo le dijeron a Moisés y te escucharemos pero no dejes que Dios nos hable o moriremos Moisés respondió al pueblo no temáis Dios ha venido a probaros para que vuestro amor a él estando siempre presente en vuestros pensamientos os guarde de pecar así que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la nube oscura donde estaba Dios dijo ya ve a Moisés di esto a los hijos de Israel vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo no harás dioses de plata ni dioses de oro para estar junto a mí no osaréis cosas así harás para mí un altar de tierra y sacrificarás sobre el holocaustos y sacrificios de comunión de tus ovejas o vacas en todo lugar en que tenga memoria de mi nombre vendré a vosotros y os bendeciré si me haces un altar de piedra no lo hagas con piedras labradas porque si usas una herramienta en él lo profanas no subirás a mi altar por gradas no sea que descubras tu desnudez éxodo capítulo 21 esta es la decisión que les darás cuando comprares un esclavo hebreo su servicio será de seis años en el séptimo año puede partir será libre sin compensación que pagar si vino soltero se irá soltero si vino casado su mujer se irá con él si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos e hijas la mujer y los hijos serán de su amo y el hombre se marchará solo pero si el esclavo declara amo a mi amo a mi mujer y a mis hijos renuncio a mi libertad entonces su amo lo llevará a Dios llevándolo a la puerta o al poste de la puerta su amo le horadará la oreja con un punzón y estará a su servicio para siempre si alguno vende a su hija como esclava ella no recuperará su libertad como los esclavos si ella no agrada a su amo que la quiso para sí debe dejarla ser comprada de nuevo él no tiene derecho a venderla a los extranjeros tratándola así injustamente si la tuviere para su hijo hará con ella conforme a la ley de las hijas si toma otra mujer no debe menoscabar el alimento de la primera ni su vestido ni sus derechos conyugales si él la defraudare de estas tres cosas ella podrá irse libremente sin tener que pagar ningún dinero cualquiera que hiere a un hombre y le causa la muerte debe morir si no lo ha puesto al acecho sino que dios lo ha entregado en sus manos entonces te señalaré un lugar donde pueda refugiarse pero si alguno se atreviere a matar a su prójimo con intención traicionera lo tomarás aún de mi altar para darle muerte cualquiera que hiere a su padre o a su madre debe morir cualquiera que secuestra a un hombre ya sea que cualquiera que maldiga al padre o a la madre debe morir si algunos riñeren y el uno hiciere al otro un golpe con una piedra o con el puño de modo que el hombre aunque no muera tenga que guardar su lecho el que dio el golpe no será responsable con tal que el otro se levante y pueda andar aunque sea con un palo sin embargo debe compensarlo correctamente curado si un hombre golpea a su esclavo sea hombre o mujer y el esclavo muere a sus manos él deberá pagar la pena pero si el esclavo sobrevive uno o dos días no pagará ninguna pena porque el esclavo es suyo por derecho de compra si cuando los hombres llegan a las manos hieren a una mujer que está encinta y ella sufre un aborto aunque no muera de él el hombre responsable deberá pagar la compensación que le demande el amo de la mujer lo entregará previo arbitraje mas si ella muriere daréis vida por vida ojo por ojo diente por diente mano por mano pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe cuando un hombre hiere el ojo de su esclavo sea hombre o mujer y destruye el uso de él debe darle su libertad para compensar el ojo si le arranca un diente a su esclavo sea hombre o mujer debe darle su libertad para compensar el diente cuando un buey acorneare a un hombre o a una mujer hasta la muerte el buey será apedreado su carne no se comerá y el dueño del buey no ha tenido antes la costumbre de acornear y si su dueño fue advertido pero no lo reprimió entonces si este buey matare a un hombre o a una mujer el buey será apedreado y su dueño condenado muerte si se le impone un rescate deberá pagar lo que se le imponga para redimir su vida si el buey acorneare a un niño o a una niña será tratado conforme a esta misma regla si el buey acorneare a un esclavo sea macho o hembra el dueño deberá pagar a su señor treinta ciclos de dinero y el buey será apedreado cuando alguno dejare un pozo descubierto o cuando cavare uno y no lo tapare si cayere en él un buey o un asno entonces el dueño de la cisterna compensará la pérdida deberá pagar dinero a su dueño y el animal muerto será suyo si el buey de uno hiciere daño al buey de otro y este muriere los dueños deberán vender el buey vivo y compartir su precio también compartirán el animal muerto pero si es notorio que el buey ha tenido antes la costumbre de acornear y su dueño no la ha controlado deberá pagar buey por buey el animal muerto será suyo si alguno robare un buey o una oveja y luego lo degollare o vendiere pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja éxodo capítulo 22 si un ladrón es sorprendido forzando una entrada y recibe un golpe mortal no habrá venganza de sangre para él pero habrá venganza de sangre para él si fue después del amanecer debe hacerse la restitución total si no tiene los medios debe ser vendido para pagar lo que ha robado si el animal robado fuere hallado vivo en su poder sea buey asno u oveja pagará el doble cuando alguno saque sus animales a pastar en un campo o en una viña y deje que sus bestias pasen en campo ajeno deberá restituir la parte del campo que haya apacentado en proporción a su rendimiento pero si ha dejado pastar todo el campo debe restituir en proporción a la mejor cosecha registrada en el campo o en la viña del perjudicado cuando se propaga un fuego que prende fuego a los arbustos espinosos mismo el hombre responsable del fuego debe hacer una restitución total cuando un hombre ha confiado dinero o bienes a la custodia de otro y estos son robados de su casa el ladrón si puede ser sorprendido deberá pagar el doble si el ladrón no fuere apresado el dueño de la casa debe jurar ante dios que no ha puesto sus manos sobre la propiedad del confianza en materia de buey asno oveja ropa o cualquier propiedad perdida por la cual se reclame si esto es la disputa se llevará ante dios la persona a quien dios declara culpable debe pagar el doble a la otra cuando alguno hubiere encomendado a otro un asno un buey una oveja o cualquier otro animal y este muriere o fuere herido o raptado sin por juramento de llave decidirá entre las dos partes si uno ha tomado posesión de la propiedad del otro o no el dueño tomará lo que quede el otro no tendrá que reparar la pérdida pero si el animal ha sido de él deberá hacer restitución al dueño si ha sido atacado por fieras traerá como prueba los restos del animal atacado y no estará obligado toma prestado un animal de otro y se daña o muere en la ausencia del dueño el prestatario debe hacer la restitución completa pero si el dueño ha estado presente el prestatario no tendrá que pagar la pérdida si el propietario la hubiere alquilado pagará el precio de su alquiler si alguno seduce a una virgen que no está desposada y se acuesta con ella deberá pagar su precio y hacerla su esposa si su padre se niega rotundamente a que él la tenga el seductor deberá pagar una suma de dinero igual al precio fijado para una virgen a la hechicera no dejarás vivir cualquiera que tenga relaciones con un animal debe morir cualquiera que ofrezca sacrificios a otros dioses será anatema no debes molestar al extranjero ni oprimirlo porque como extranjeros vivisteis en la tierra de Egipto no seas duro con la viuda ni con el huérfano si sois duros con ellos ciertamente clamarán a mí y ciertamente oiré su clamor se encenderá mi ira y os mataré a espada vuestras propias mujeres quedarán viudas vuestros propios hijos huérfanos si le prestas dinero a cualquiera de mi pueblo a cualquier pobre de entre vosotros no debes jugar con él al usurero no debes exigirle interés si tomas en prenda el manto de otro debes devolvérselo antes de la puesta del sol es toda la cubierta que tiene es el manto con que envuelve su cuerpo en que otra cosa dormiría si me grita lo escucharé porque estoy lleno de piedad no maldecirás al príncipe de tu pueblo no tardes en hacer ofrenda de la abundancia de tu era y de tu lagar tienes que darme el primogénito de tus hijos lo mismo harás con tus ovejas y tus vacas el primogénito debe permanecer con su madre siete días al octavo día me lo tendrás que dar seréis hombres consagrados a mí no debes comer la carne de un animal que ha sido atacado por bestias salvajes hay que tirarlo a los perros éxodo capítulo 23 no debes hacer afirmaciones falsas no debe apoyar a un hombre culpable dando evidencia maliciosa no te pondrás del lado de la mayoría en la causa del mal ni te pondrás del lado de la mayoría y darás testimonio en un pleito contra la justicia ni en pleitos personas con los pobres si te encuentras con el buey o el asno de tu enemigo extraviado debes llevarlo de vuelta a él si ves el asno de un hombre que te aborrece caído debajo de su carga en lugar de apartarte de su camino ve a él para ayudarlo no debes engañar a ningún pobre de tus derechos ante la ley no te metas en casos justo y no absolváis al culpable no aceptes soborno porque el soborno ciega a los clarividentes y es ruina para la causa del justo no oprimirás al extranjero vosotros sabéis cómo se siente el forastero porque como forasteros habéis vivido en la tierra de Egipto seis años podrás sembrar tu tierra y recoger su producto pero en el séptimo año debes dejarlo en barbecho y renunciar a todo producto de él los de tu pueblo que sean pobres pueden tomar comida de él y dejar que las fieras se alimenten de lo que dejen lo mismo harás con tu viña y con tu olivar seis días harás tu trabajo pero el séptimo día parar para que descanse tu buey y tu asno y respire el hijo de tu sierva y no repitas el nombre de otros dioses que no se escuche de tus labios tres veces al año haréis fiesta en mi honor la fiesta solemne de los panes sin levadura la tendréis que hacer comeréis los panes sin levadura como os he mandado en el tiempo señalado del mes de avid porque en ese mes salisteis de Egipto y nadie debe presentarse ante mí con tendréis que celebrar la fiesta de la ciega la fiesta de las primicias de los frutos de vuestros campos sembrados también la fiesta de la cosecha al fin del año cuando recogáis el fruto de vuestro trabajo del campo tres veces al año se presentarán todos tus hombres delante del señor Yahvé no ofrecerás panes sin levadura con la sangre de la víctima sacrificada para mí ni los pondrás junto a la grasa de mi víctima de fiesta para el día siguiente traerás lo mejor de las primicias de tu suelo a la casa de Yahvé tu Dios no debes servir un cabrito en la leche de su madre yo mismo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en tu camino y te lleve al lugar que he preparado dad al reverencia y escuchad todo lo que os diga no lo desafíes él no perdonaría tal falta porque mi nombre está en él si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te digo seré enemigo de tus enemigos enemigo de tus enemigos mi ángel irá delante de ti y te llevará a donde están los amorreos los seteos los fereceos los cananeos los hebeos los jebuceos exterminaré a estos no te inclinarás a sus dioses ni los adorarás no debes hacer lo que ellos hacen debes destruir sus dioses por completo y aplastar sus piedras erguidas adorarás a Yahvé tu Dios y yo bendeciré tu pan y tu agua y quitaré de en medio de ti toda enfermedad en tu tierra ninguna mujer abortará ninguna será estéril te daré el término completo de tu vida sembraré pánico delante de ti confundiré a todas las personas con las que te encuentres haré que todos tus enemigos se vuelvan y huyan de ti enviaré avispas delante de ti para echar de tu presencia al ebeo al cananeo y al eteo no los expulsaré de delante de vosotros en un solo año no sea que la tierra se convierta en un desierto donde a vuestra costa se multipliquen las fieras poco a poco los echaré de delante de vosotros hasta que crezca vuestro número y toméis posesión de la tierra fijaré por tus fronteras el mar de juncos y el mar de los filisteos el desierto y el río si entregaré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los expulsarás de delante de ti no harás pacto con ellos ni con sus dioses no habiten en vuestra tierra no sea que os hagan pecar contra mí vendrías a adorar a sus dioses y eso sería una verdadera trampa para ti éxodo capítulo 24 a Moisés le había dicho sube a Yahvé tú y a Aarón Nadab y a Biú y setenta de los ancianos de Israel e inclínate a la distancia sólo Moisés se acercará a Yahvé los otros no deben ni la gente debe subir con él fue Moisés y contó al pueblo todos los mandamientos de Yahvé y todas las leyes en respuesta todo el pueblo dijo a una voz observaremos todos los mandamientos que Yahvé ha decretado Moisés puso por escrito todos los mandamientos de Yahvé y muy de mañana edificó un altar al pie del monte con doce pilares para las doce tribus de Israel entonces ordenó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran becerros a Yahvé como sacrificios de comunión Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas y la otra mitad la echó sobre el altar y tomando el libro de la alianza lo leyó a la gente que escuchaba y dijeron cumpliremos todo lo que Yahvé ha decretado obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre y la echó sobre el pueblo esto dijo es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros que contiene todas estas reglas Moisés subió con Aarón Nadab y Abiu y setenta ancianos de Israel vieron al dios de israel bajo cuyos pies había al parecer un pavimento de zafiro puro como los mismos cielos no puso su mano sobre estos notables de los hijos de israel ellos miraban a dios comieron y bebieron dijo Yahvé a Moisés sube a mí al monte y quédate allí mientras te doy las tablas de piedra la ley y los mandamientos que he escrito para su enseñanza entonces se levantó Moisés él y Josué su siervo y subieron al monte de dios a los ancianos les había dicho esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros a Aarón y Har están contigo si alguno tiene alguna diferencia que resolver que vaya a ellos y Moisés subió al monte la nube cubrió la montaña y la gloria de Yahvé se posó sobre el monte de Sinaí durante seis días la nube lo cubrió y al séptimo día Yahvé llamó a Moisés desde dentro de la nube a los ojos de los hijos de Israel la gloria de Yahvé parecía como fuego consumidor en la cumbre del monte Moisés subió directamente a la nube subió al monte y se quedó allí cuarenta días y cuarenta noches éxodo capítulo 25 habló Yahvé a Moisés y dijo di a los hijos de Israel que aparten una ofrenda para mí aceptarás esta contribución de todo hombre cuyo corazón lo impulse a darla recibirás de ellos las siguientes ofrendas oro plata y bronce telas de púrpura de tonalidad de violeta y carmesí telas de carmesí lino fino pelo de cabra pieles de carnero teñidas de rojo cuero fino madera de acacia aceite para las lámparas especias aromáticas para el crisma y para el incienso aromático piedras de onise y gemas para ser engastadas en efod y pectoral edificadme un santuario para que yo habite entre ellos al hacer el tabernáculo y sus accesorios debes seguir exactamente el modelo que te mostraré me harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo codo y medio de ancho codo y medio de alto lo revestirás de oro puro por dentro y por fuera y lo adornarás todo alrededor con una moldura de oro fundirás para el arca cuatro argollas de oro y la sujetarás a sus cuatro soportes dos argollas de un lado y dos argollas del otro harás también varas de madera de acacia recubiertas de oro y pasad las varas por las argollas las varas deben permanecer en los anillos del arca y no ser retiradas dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré también harás un trono de misericordia de oro puro de dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho para los dos extremos de este trono de misericordia harás dos querubines de oro los harás de oro batido hace el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro y fíjalos a los dos extremos del trono de la misericordia para que formen una sola pieza con él los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba para que cubran el trono de la misericordia deben mirarse unos a otros sus rostros hacia el trono de la misericordia debes colocar el trono de la misericordia en la parte superior del arca dentro del arca debes colocar el testimonio que yo te daré allí vendré a encontraros allí desde lo alto del trono de la misericordia de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio os daré todos mis mandamientos para los hijos de Israel harás una mesa de madera de acacia de dos codos de largo un codo de ancho y codo y medio de alto lo cubrirás de oro puro y lo adornarás todo alrededor con una moldura de oro le harás travesaños de un palmo de ancho y los adornarás con moldura de oro le harás cuatro argollas de oro y las fijarás en las cuatro esquinas donde están las cuatro patas los anillos estarán cerca de los puntales para sujetar los ejes para llevar la mesa harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro la mesa debe ser llevada por estos le harás platos copas jarros y tazones de libación los harás de oro puro sobre la mesa delante de mí debes colocar el pan de la ofrenda continua harás un candelabro de oro puro el candelabro debe ser de oro batido base y pie sus copas cáliz y pétalos deben ser de una sola pieza con él de sus lados saldrán seis brazos tres de un lado tres del otro el primer brazo llevará tres copas en forma de flores de almendro cada una con su cáliz y sus pétalos la segunda tres copas en forma de flores de almendro cada una con su cáliz y pétalos y lo mismo para las seis ramas que se extienden desde el candelero el mismo candelabro llevará cuatro copas en forma de flores de almendro cada una con su cáliz y sus pétalos así un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen del candelero uno debajo del siguiente par uno debajo del último par correspondientes a los seis brazos que salen del candelabro los cálices y los brazos serán de una sola pieza con el candelero y todo el conjunto de una sola pieza de oro puro repujado luego le harás lámparas siete de ellas y las dispondrás de modo que arrojen su luz hacia el frente las despabiladeras y platillo serán de oro puro usarás un talento de oro puro para hacer el candelero y todos sus accesorios mira que los hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte éxodo capítulo 26 harás el tabernáculo mismo de diez lienzos de lino fino torcido de telas de púrpura matiz de violeta y carmesí y de telas carmesí estas sábanas las tendrás finamente brocadas con querubines la longitud de una sola sábana será de 28 codos su anchura de cuatro codos siendo todas las sábanas del mismo tamaño cinco de las hojas deben estar unidas entre sí y las otras cinco de la misma manera en el borde de la última sábana de un juego harás lazos de tela violeta y harás lo mismo con el borde de la última sábana en el otro juego y pondrás cincuenta lazadas en la primera sábana y uniéndolas una a una cincuenta lazadas en el borde de la última sábana del segundo juego y harás cincuenta broches de oro para juntar las lonas de esta manera el tabernáculo será un todo unificado harás también telas de pelo de cabra para hacer una tienda sobre el tabernáculo harás once de estos la longitud de una sola sábana será de treinta codos su anchura de cuatro codos las once sábanas serán todas del mismo tamaño juntarás cinco de estas hojas en un juego y las seis restantes en otro el sexto lo doblarás en dos sobre el frente de la tienda y harás cincuenta lazadas en el borde de la última sábana de un juego y harás lo mismo con el borde de la última sábana en el segundo juego y harás cincuenta broches de bronce y los pondrás en los lazos para juntar la tienda y hacerla un todo unificado como sobrará una lona de la tienda la mitad de esta lona sobrante colgará sobre la parte trasera del tabernáculo el codo sobrante a cada lado a lo largo de las lonas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo para cubrirlo harás además para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de cuero fino para cubrirla harás marcos de madera de acacia para el tabernáculo estos cada marco será de diez codos de largo y codo y medio de ancho cada armazón debe tener dos espigas gemelas para todos los marcos del tabernáculo debes hacer esto harás las tablas del tabernáculo 20 tablas para el lado sur mirando hacia la tierra del sur y harás 40 vasas de plata para poner debajo los 20 marcos de esta manera dos vasas debajo del primer marco para recibir sus dos espigas y así sucesivamente para los otros marcos el otro lado del tabernáculo al norte tendrá 20 tablones sostenida por 40 vasas de plata dos vasas debajo de cada marco para la parte trasera del tabernáculo al oeste harás seis tablas harás dos marcos para las esquinas en la parte trasera del tabernáculo estos marcos se unirán en su extremo inferior y así en la parte superior hasta el nivel del primer anillo esto por los dos marcos que han de formar las dos esquinas serán pues ocho tablas con sus 16 vasas de plata dos vasas debajo de la primera tabla y así sucesivamente harás travesaños de madera de acacia cinco para sujetar los marcos de un lado del tabernáculo cinco para sostener las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco para sostener las tablas que forman el extremo occidental del tabernáculo la barra del medio fijada a la mitad correrá de un extremo al otro los marcos serán revestidos de oro y con anillos de ellos para llevar las crucetas que revestiréis de oro así levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte harás un velo de telas de púrpura tono violeta y rojo de telas carmesí y de lino fino torcido lo harás bordar finamente con querubines lo colgarás de cuatro postes de madera de acacia recubierta de oro y gastados en cuatro vasas de plata de las sevillas colgarás el velo y allí detrás del velo colocarás el arca del testimonio y el velo te servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo pondrás el trono de la misericordia encima del arca dentro del lugar santísimo pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro al lado sur del tabernáculo en frente de la mesa debes poner la mesa en el lado norte para la entrada de la tienda harás una cortina de telas de púrpura tinte de violeta y carmesí y de telas de carmesí y lino torcido obra de diestro bordador para esta pantalla harás cinco postes de madera de acacia cubiertos de oro con ganchos de oro para éstos fundirás cinco vasas de bronce éxodo capítulo 27 harás el altar de madera de acacia un cuadrado de cinco codos de largo y cinco codos de ancho y su altura será de tres codos en sus cuatro esquinas le pondrás cuernos los cuernos serán de una sola pieza con él revestido de bronce para el altar harás tazones para las cenizas de la grasa palas tazones garfios braceros tienes que hacer todos los utensilios para el altar de bronce también le harás un enrejado de malla de bronce y en sus cuatro esquinas fijarás cuatro anillos de bronce esta rejilla la pondrás debajo de la cornisa del altar abajo de modo que llegue a la mitad y para el altar harás columnas de madera de acacia y las recubrirás de bronce estos se pasarán por las argollas de modo que estén a ambos lados del altar cuando se lleve el altar harás hueco de tablas lo harás de la manera que te fue mostrada en el monte harás el atrio del tabernáculo mirando hacia el sur en el lado sur las cortinas del atrio serán de lino fino torcido de 100 codos de largo por un lado sus 20 postes de bronce serán engastados en 20 vasas de bronce y sus ganchos y varillas de plata así también en el lado norte habrá cortinas de 100 codos de largo y 20 postes colocados en 20 vasas de bronce con sus ganchos y varillas de plata a lo ancho del atrio en el lado occidental habrá 50 codos de cortinas colocadas sobre 10 postes colocados en 10 vasas la anchura del atrio por el lado oriental de cara al sol será de 50 codos a un lado de la entrada habrá 15 codos de cortinas sobre 3 postes colocados en 3 vasas al otro lado de la entrada habrá también 15 codos de cortinas colocadas sobre 3 postes colocados en 3 vasas la puerta del atrio será una cortina de 20 codos de ancho de telas de púrpura tinte de violeta y rojo de telas de carmesí y lino torcido obra de diestro bordador sostenida sobre 4 postes colocados en sus cuatro enchufes todos los postes que rodean el atrio estarán conectados con varillas de plata sus ganchos serán de plata sus vasas de bronce la longitud del atrio será de 100 codos su anchura de 50 codos y su altura de 5 codos todas las cortinas serán de lino fino torcido y sus vasas de bronce todos los utensilios para cualquier uso en el tabernáculo todas las estacas de él y del atrio serán de bronce y mandarás a los hijos de israel que te traigan aceite puro de oliva para el alumbrado y que tengan allí una llama encendida perpetuamente a arón y sus hijos pondrán esta llama en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio debe arder allí delante de llave desde la tarde hasta la mañana perpetuamente esta es una ordenanza irrevocable para sus descendientes para ser observada por los hijos de israel éxodo capítulo 28 de entre los hijos de israel llama a tu hermano arón y a sus hijos para que sean sacerdotes a mi servicio arón nadab y abiu eleazar e itamar hijos de arón harás para tu hermano arón vestiduras sagradas para darle dignidad y magnificencia instruirás a todos los mejores artífices cuya habilidad les he dado para que hagan las vestiduras de arón para su consagración a mi sacerdocio estas son las vestiduras que deben hacer pectoral efod manto túnica bordada mitra y cinto ellos harán vestiduras sagradas para que tu hermano arón y sus hijos sean sacerdotes a mi servicio usarán oro telas de púrpura telas de violeta y rojo telas de carmesí y lino fino torcido y harán el efod de oro telas de púrpura matiz de violeta y carmesí telas de carmesí y lino fino torcido obra de diestro bordador debe tener puestas dos correas para los hombros para unir sus dos extremos el cinto que lo sostenga será de la misma hechura y formará una sola pieza con él será de oro telas de púrpura violeta y carmesí telas carmesí y lino fino torcido tomarás entonces dos piedras de onise y las grabarás con los nombres de los hijos de israel seis de sus nombres en una piedra y los seis restantes en la otra en el orden de su nacimiento con arte de joyero de grabador de sellos harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de israel y engastelas en engastes de malla de oro y pondrás las dos piedras en memoria de los hijos de israel en las sombreras del efod así llevará a harón sus nombres sobre sus hombros delante de llave para conmemorarlos harás también rosetones de oro y dos cadenas de oro puro retorcidas a modo de cuerda usted debe adjuntar estas cuerdas como harás también el pectoral del juicio de brocado fino de lo harás de oro telas de púrpura violeta y rojo telas de carmesí y lino fino torcido será cuadrado y doblado de un palmo de largo y un palmo de ancho en esto pondrás cuatro hileras de piedras sarda topacio carbunco para la primera fila esmeralda zafiro diamante la segunda fila la tercera fila jacinto rubí amatista la cuarta fila berilo onise jaspe estos deben montarse en monturas de oro llevarán los nombres de los hijos de israel y en número de doce conforme a los nombres que estén en ellos se grabarán como sellos cada uno con el nombre de una de las doce tribus para el pectoral harás cadenas de oro puro retorcidas como cuerdas para el pectoral debes hacer dos anillos de oro y fijarlos en sus dos esquinas superiores atarás los dos cordones de oro a las dos argollas fijadas en las esquinas del pectoral los otros dos extremos de las cuerdas los sujetarás a los dos rosetones para que queden unidos a las sombreras de lefod por delante harás dos anillos de oro y los pondrás en los dos ángulos inferiores del pectoral en el borde interior junto al lefod harás otros dos anillos de oro y los pondrás en la parte baja de la parte delantera de las dos sombreras del lefod cerca de la juntura por encima del cinto del lefod y asegurarás el pectoral pasando una cinta de violeta púrpura por sus anillos y los del lefod para que el pectoral quede sobre el cinto tejido y no se se perde lefod y con el pectoral del juicio cuando harón entre en el santuario llevará sobre su pecho los nombres de los hijos de israel para recordarlos continuamente en la presencia de llave al pectoral del juicio añadirás el urín y el tum para que los tenga harón sobre su pecho cuando vaya a la presencia de llave así en la presencia de llave a arón llevará continuamente sobre su pecho el oráculo de los hijos de israel harás el manto del efod todo de púrpura violeta en el centro debe tener una abertura para la cabeza la abertura debe tener alrededor un borde tejido como el cuello de una cota de malla para que la túnica no se rompa el borde inferior lo adornarás con granadas de tela púrpura tonalidad de violeta y tela carmesí y lino fino torcido con cascabeles de oro en medio cascabeles de oro y granadas alternativamente por todo el borde inferior del manto a arón lo usará cuando oficie para que se oiga el sonido de las campanas cada vez que entre en el santuario a la presencia de Yahvé o salga de él así no morirá harás una lámina de oro puro y grabarás en ella consagrado a Yahvé como un hombre graba un sello esto lo sujetarás a la mitra con una cinta de púrpura violeta debe colocarse en la parte delantera del turbante a arón lo llevará sobre su frente y así tomará sobre sí cualquier defecto que haya en lo que los hijos de Israel consagran en cualquiera de sus ofrendas sagradas a arón debe llevarlo siempre en la frente para atraer sobre ellos la buena voluntad de Yahvé tejerás la túnica de lino fino y harás la mitra de lino fino y el cinto obra de diestro bordador para los hijos de Aarón harás túnicas cintos y tocados para dar dignidad y magnificencia esto le pondrás a tu hermano Aarón y a sus hijos entonces los ungirás investirás y consagrarás para que me sirvan en el sacerdocio les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez desde el lomo hasta el muslo Aarón y sus hijos deben usar esto cuando entren en la tienda de acerquen al altar para servir en el santuario como precaución para no incurrir en alguna falta que sea de muerte esta es una ordenanza irrevocable para Aarón y para su descendencia después de él éxodo capítulo 29 este es el ritual que debes usar para ellos cuando los consagras para servirme en el sacerdocio toma un toro joven y dos carneros sin defecto panes y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite hechos de flor de harina de trigo los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta al mismo tiempo que el toro joven y los dos carneros llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarán toma las vestiduras y efod el efod y el pectoral y cíñelo con el cinto tejido del efod poned la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra fijad la diadema sagrada luego toma el crisma y derrámalo sobre su cabeza y húngelo así después trae a sus hijos y vístelos con túnicas pásales los cinturones a la cintura y ponles las diademas sobre la cabeza y por ordenanza irrevocable el sacerdocio será de ellos así vestirás a harón y a sus hijos llevarás el toro delante de la tienda de reunión a harón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza allí inmolarás el toro delante de llave a la entrada de la tienda de reunión luego toma un poco de su sangre y ponla con tu dedo sobre los cuernos del altar a continuación vierte el resto de la sangre al pie del altar luego tomarás toda la grasa que cubre las entrañas la grasa que está sobre el hígado los dos riñones con su grasa que los cubre y los quemarás sobre el altar en cuanto a la carne del toro su piel y su estiércol los quemarás fuera del campamento porque es tomarás uno de los carneros a harón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza inmolarás el carnero tomará su sangre y la derramará sobre los alrededores del altar después parte el carnero en pedazos y lava las entrañas y las piernas y ponlas encima de los pedazos y la cabeza luego quema todo el carnero sobre el altar este será un holocausto cuya fragancia apaciguará a llave será un holocausto en honor de llave luego tomarás el otro carnero a harón y sus hijos pondrán sus manos sobre su cabeza inmolarás el carnero tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de harón sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho pies y derrama el resto de la sangre sobre los alrededores del altar luego toma de la sangre que queda sobre el altar junto con el crisma y rocíala sobre harón y sus vestiduras y sobre sus hijos y sus vestiduras para que sean consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y sus vestiduras tomarás la cola la grasa que cubre las entrañas la grasa que está sobre el hígado los dos riñones con su grasa que los cubre y también la espaldilla derecha porque esto es un carnero de investidura del canastillo de los panes sin levadura puesto delante de llave tomarás una torta de pan y una torta de pan amasado con aceite y una hojaldre y ponlo todo ofrenda delante de llave entonces los tomarás y los quemarás sobre el altar encima del holocausto olor agradable delante de llave esto será un holocausto en honor de llave tomarás el pecho del carnero de las investiduras de harón y harás gesto de ofrenda delante de llave esta será tu porción consagrarás el pecho así ofrecido como también el muslo apartado es decir el pecho que ha sido ofrecido y el muslo apartado del carnero de la investidura de harón y sus hijos esta será por ley perpetua la porción que harón y sus hijos recibirán de los hijos de israel por cuanto es la porción apartada porción que los hijos de israel apartarán de sus sacrificios de comunión la parte que deben a Yahvé las vestiduras sagradas de harón pasarán a sus hijos después de él y ellos las usarán para su unción e investidura el hijo de harón que lo suceda en el sacerdocio y entre en la tienda de reunión para servir en el santuario los usará durante siete días tomarás el carnero de las investiduras y coserá su carne en un lugar santo a harón y sus hijos comerán la carne del carnero y también el pan que está en el canastillo a la entrada de la tienda de reunión en su investidura comerán lo que se usó para hacer expiación por ellos su consagración ningún laico puede comerlos son cosas santas si de la carne del sacrificio de investidura o del pan que dare para la mañana echaréis lo que quede en el fuego no es para ser comido es una cosa santa con harón y sus hijos harás exactamente como te he mandado tomarás siete días para su investidura cada uno de los días también ofrecerás un toro como sacrificio por el pecado en expiación ofreciendo un sacrificio de expiación por el pecado quitarás el pecado del altar entonces debes ungirlo y así consagrarlo durante siete días repetirás el sacrificio de expiación para el altar y lo consagrarás así sobresaldrá en santidad y todo lo que lo toque será santo esto es lo que ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año cada día a perpetuidad ofrecerás el primer cordero por la mañana el segundo entre las dos tardes con el primer cordero ofrecerás la décima parte de flor de harina amasada con la cuarta parte de un gin de aceite purísimo y como libación la cuarta parte de un gin de vino el segundo cordero lo ofrecerás entre las dos tardes haced esto con la misma ofrenda y con la misma libación que por la mañana como olor grato holocausto en honor de llave este será un holocausto perpetuo de generación en generación a la entrada de la tienda de reunión en la presencia de llave ahí es donde te encontraré y te hablaré me reuniré con los hijos de israel en el lugar consagrado por mi gloria consagraré la tienda de reunión y el altar también consagraré a harón y a sus hijos para que sean sacerdotes a mi servicio yo me quedaré con los hijos de israel y seré su dios y sabrán que soy yo ya ve su dios que los saqué de la tierra de egipto para habitar entre ellos yo ya ve su dios si estás disfrutando de este contenido únete a nuestro canal suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad además activa la campana de notificaciones para que te informes de lo próximo que publiquemos compañía en este emocionante viaje espiritual éxodo capítulo 30 harás un altar sobre el cual quemar incienso lo harás de madera de acacia será de un codo de largo y de un codo de ancho es decir cuadrado y de altura de dos codos sus cuernos serán de una sola pieza con él su parte superior sus lados circundantes y sus cuernos serán revestidos de oro puro y adornados con una moldura de oro alrededor y le pondrás dos argollas de oro debajo de la moldura en sus dos lados opuestos éstas serán para llevar las varas con que se lleva harás estas varas de madera de acacia y las enchaparás en oro y levantarás el altar delante del velo que está delante del arca del testimonio en frente del trono de misericordia que cubre el testimonio el lugar señalado para mi encuentro con vosotros allí a harón tiene que quemar incienso fragante cada mañana cuando arregla las lámparas y entre las dos tardes cuando harón vuelva a poner las lámparas tiene que encender las de nuevo estas ofrendas de incienso las tendréis que hacer delante de llave infaliblemente de generación en generación no ofrecerá sobre él incienso profano ni holocausto ni oblación y no debes derramar libación sobre él una vez al año hará harón el rito de la expiación sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio ofrecido por el pecado hará el rito de la expiación una vez al año y tú harás lo mismo en las generaciones santidad debe ser consagrado a Yahvé habló Yahvé a Moisés y dijo cuando hagas un censo y hagas un registro de los hijos de Israel cada uno pagará a Yahvé el rescate de su vida para que no venga sobre ellos ninguna plaga cuando se haga el censo todo el que esté censado pagará medio ciclo según el ciclo del santuario que es 20 jeras y todo el que esté censado es decir de 20 años arriba deberá pagar la suma reservada para Yahvé el rico no dará más ni el pobre menos que medio ciclo en pago de la suma reservada para Yahvé en rescate por vuestras vidas el dinero del rescate que te dieron los hijos de Israel lo destinarás al servicio de la tienda de reunión ella recordará a Yahvé de los hijos de Israel y será el rescate por vuestras vidas habló Yahvé a Moisés y dijo harás también una palangana de bronce sobre un pedestal para lavarte debes colocarlo entre la tienda de reunión y el altar y ponerle agua en esto a Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies cuando hayan de entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua por temor de que mueran y cuando tengan que acercarse al altar para su servicio para quemar la ofrenda quemada en honor de Yahvé deben lavarse las manos y los pies por temor a morir esta es una ordenanza duradera para ellos para Aarón y su descendencia de generación en generación habló Yahvé a Moisés y dijo tomar las especias más selectas de mirra líquida 500 ciclos la mitad de este peso de canela aromática es decir 250 ciclos y de caña aromática 250 ciclos de casia 500 ciclos contados según el ciclo del santuario y un gin de aceite de oliva harás con ellos un santo crisma como la mezcla que hace el perfumista debe ser un santo crisma con ella ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio la mesa y todos sus utensilios el candelero y todos sus accesorios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base a estos los consagrarás así sobresaldrán en santidad y todo lo que los toque será santo también ungirás a harón y a sus hijos y los consagrarás para que sean sacerdotes a mi servicio entonces dirás esto a los hijos de israel tendréis por santo este crisma de generación en generación no se derramará sobre los cuerpos de los hombres comunes ni se hará otra de la misma mezcla es una cosa santa debes considerarlo santo cualquiera que copie su composición o la use en un laico será proscrito de su pueblo ya ve dijo a moisés toma especias aromáticas estoraque uña gálvano especias aromáticas e incienso puro en partes iguales y prepara un incienso una mezcla como la que hace el perfumista salado puro y santo triturado una parte de él hasta que quede polvo fino y ponerlo delante del testimonio en la tienda de reunión el lugar señalado para mis encuentros con vosotros debes considerarlo como santísimo no harás ningún incienso de composición similar para tu propio uso debes considerarlo como una cosa santa reservada para Yahvé éxodo capítulo 31 habló Yahvé a Moisés y dijo he aquí he escogido a Bezalel hijo de Uri hijo de Her de la tribu de Judá lo he llenado del espíritu de Dios y lo he dotado de habilidad percepción y conocimiento para toda clase de oficios para el arte de diseñar y trabajar en oro plata y bronce para cortar piedras para engastar para tallar en madera para toda clase de artesanía aquí y ahora le doy por compañero a Oliab hijo de Aizamac de la tribu dedan y a todos los hombres que tienen habilidad les he dado más para que cumplan todo lo que les he mandado la tienda de reunión el arca del testimonio el trono de misericordia que lo cubre y todo el mobiliario de la tienda la mesa y todos sus utensilios el candelabro puro y todos sus accesorios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios el lavabo con su soporte las vestiduras suntuosas las vestiduras sagradas para el sacerdote harón y las vestiduras para sus hijos para las funciones sacerdotales el crisma y el incienso fragante para el santuario en esto deben hacer exactamente como os he mandado así dijo ya ve a moisés hablada los hijos de israel y de sidels guardad sabadosamente mis días de reposo porque el día de reposo es señal entre vosotros y yo de generación en generación para mostrar que yo ya ve o santifico debes guardar el sábado entonces debe ser considerado sagrado por ti el hombre que lo profana debe morir cualquiera que haga cualquier trabajo en ese día será proscrito de su pueblo seis días se trabajará pero el séptimo día será de completo reposo consagrado a Yahvé cualquiera que haga cualquier trabajo en el día de reposo debe morir los hijos de Israel guardarán el día de reposo observándolo de generación en generación pacto perpetuo es este entre mí y los hijos de Israel el día de reposo es señal perpetua ya que en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra pero en el séptimo día descansó y respiró cuando terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí le dio las dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios éxodo capítulo 32 cuando el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en bajar del monte se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron ven haznos un dios que vaya a la cabeza de nosotros el varón que nos sacó de Egipto no sabemos que haya sido de él Aarón les respondió quitad los aretes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos e hijas y traedmelos entonces todos se quitaron los aretes de oro de sus orejas y se los trajeron a Aarón los tomó de sus manos y en un molde fundió el metal y fundió una efigie de un becerro aquí está tu dios israel gritaron que te sacó de la tierra de egipto al observar esto Aarón edificó un altar delante de la imagen mañana dijo será fiesta en honor de y así al día siguiente temprano ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de comunión entonces todo el pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó a divertirse entonces ya ve dijo a moisés desciende ahora porque tu pueblo el que sacaste de egipto ha apostatado se han apresurado a dejar el camino que le señale se han hecho un becerro de metal fundido y lo han adorado y lo han ofrecido en sacrificio aquí está tu dios israel han clamado quien te hizo subir de la tierra de egipto ya ve dijo a moisés veo cuán testarudo es este pueblo déjame ahora mi furor se encenderá contra ellos y los consumirá de ti sin embargo haré una gran nación pero moisés rogó a ya ve su dios ya ve dijo por qué se ha de encender tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de la tierra de egipto con brazo extendido y mano fuerte por qué dirán los egipcios hay con alevosía los sacó para matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra deja tu ira ardiente arrepiéntete y no traigas este desastre sobre tu pueblo acuérdate de abraham de isaac y de jacob tus siervos a quienes por ti mismo juraste e hiciste esta promesa haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y toda esta tierra que prometí la daré a ti descendencia y será su heredad para siempre entonces ya ve se arrepintió y no trajo sobre su pueblo el mal que había anunciado moisés descendió del monte con las dos tablas del testimonio en sus manos tablas inscritas por ambos lados inscritas por delante y por detrás estas tablas eran obra de dios y la escritura en ellas era escritura de dios grabada en las tablas josué oyó el ruido del pueblo gritando se oye el sonido de la batalla en el campamento le dijo a moisés moisés le respondió ningún canto de victoria es este sonido ningún llanto de derrota es este sonido es el sonido del canto lo cuando se acercó al campamento y vio el becerro y los grupos bailando moisés se encendió en ira arrojó las tablas que sostenía y las rompió al pie de la montaña tomó el becerro que habían hecho y lo quemó moliéndolo hasta convertirlo en polvo que esparció sobre el agua e hizo beber de ella a los hijos de Israel a A tan gran pecado no se encienda así la ira de mi señor respondió Aarón tú mismo sabes lo propenso que es este pueblo al mal me dijeron haznos un dios que vaya a nuestra cabeza a este moisés el varón que nos hizo subir de Egipto no sabemos que le haya acontecido entonces les dije quien tiene oro y ellos lo quitaron y me lo trajeron lo tiré al fuego y salió este ternero cuando moisés vio al pueblo tan fuera de control porque a Aarón les había permitido caer en la idolatría con enemigos a su alrededor se paró a la puerta del campamento y gritó quien es para Yahvé a mí y todos los hijos de Leví se unieron a él y les dijo este es el mensaje de Yahvé dios de Israel ciñanse cada uno su espada y cuartin el campamento de puerta a puerta matando uno a su hermano otro a su amigo otro su prójimo los hijos de Leví cumplieron el mandato de Moisés y del pueblo perecieron aquel día como tres mil hombres hoy dijo Moisés ustedes se investidura como sacerdotes de Yahvé a costa uno de su hijo otro de su hermano y por eso te concede una bendición hoy al día siguiente Moisés dijo al pueblo habéis cometido un pecado grave pero ahora subiré a Yahvé tal vez pueda hacer expiación por tu pecado y Moisés se volvió a Yahvé estoy apenado exclamó este pueblo ha cometido un grave pecado haciéndose un dios de oro y sin embargo si te placiera perdonarles este pecado pero si no bórrame del libro que has escrito respondió Yahvé a Moisés al hombre que pequer contra mí yo lo borraré de mi libro ve ahora lleva al pueblo al lugar que te dije mi ángel irá delante de ti pero en el día de mi visitación los castigaré por su pecado y Yahvé castigó al pueblo por haber moldeado el becerro que había hecho a harón éxodo capítulo 33 dijo Yahvé a Moisés sal de este lugar con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y vete a la tierra que juré a Abraham a Isaac y a Jacob que daría a su descendencia enviaré un ángel delante de ti expulsaré a los cananeos a los amorreos a los eteos a los fereceos a los ebeos a los jebuceos pasada la tierra donde mana leche y miel no os acompañaré yo mismo sois un pueblo testarudo o podría exterminaros en el camino al oír estas duras palabras el pueblo se puso de luto y nadie se puso sus atavíos entonces Yahvé dijo a Moisés di a los hijos de israel pueblo testarudo sois vosotros si tuviera que ir contigo incluso por un momento debería exterminarte quítate entonces los adornos para que yo sepa cómo tratarte así desde el monte oreben adelante los hijos de israel se despojaron de sus atavíos Moisés tomaba la tienda y la plantaba fuera del campamento a cierta distancia del campamento él lo llamó la tienda de reunión cualquiera que tuviera que consultar a Yahvé saldría a la tienda de reunión fuera del campamento cada vez que Moisés salía a la tienda todo el pueblo se levantaba cada hombre se paraba a la puerta de su tienda y observaba a Moisés hasta que llegaba a la tienda la columna de nube descendería y se colocaría a la entrada de la tienda y Yahvé hablaría con Moisés cuando veían la columna de nube colocada a la entrada de la tienda todo el pueblo se levantaba y se inclinaba cada uno a la puerta de su tienda hablaba Yahvé con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su amigo entonces Moisés volvía al campamento pero el joven que era su siervo Josué hijo de Non no se marchaba la tienda de campaña dijo Moisés a Yahvé mira tú mismo me dices haz andar al pueblo pero tú no me dejes saber a quién vas a enviar conmigo sin embargo tú mismo has dicho te conozco por tu nombre y te has ganado mi favor si en verdad he ganado tu favor muéstrame tus caminos para que pueda entenderte y ganar tu favor recuerda también que esta nación es tu propio pueblo Yahvé respondió yo mismo iré contigo y te daré descanso Moisés dijo si tú mismo no vas con nosotros no nos hagas salir de este lugar de qué manera se sabrá que yo yo y mi pueblo hemos ganado tu favor sino por tu ida con nosotros en esto seremos separados yo y mi pueblo de todos los pueblos sobre la faz de la tierra Yahvé dijo a Moisés otra vez haré lo que me has pedido porque me has ganado el favor y porque te conozco por tu nombre Moisés dijo muéstrame tu gloria te lo ruego y él dijo haré pasar todo mi esplendor delante de ti y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé tengo compasión de quien quiero y muestro piedad de quien quiero no puedes ver mi rostro dijo él porque el hombre no puede verme y vivir y dijo Yahvé he aquí un lugar a mi lado debes pararte en la roca y cuando pase mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te protegeré con mi mano mientras yo pase entonces quitaré mi mano y verás mis espaldas pero mi cara no se ve éxodo capítulo 34 dijo Yahvé a Moisés corta dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y yo escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste prepárate para la mañana y sube al monte de Sinaí al alba aguarda mis órdenes allí en lo alto de la montaña no suba nadie contigo ni se vea a nadie en el monte ni siquiera los rebaños ni las vacas pasaran delante de este monte entonces Moisés cortó dos tablas de piedra como las primeras y con las dos tablas de piedra en sus manos subió de mañana al monte de Sinaí como Yahvé le había mandado y Yahvé descendió en forma de nube y Moisés se paró allí con él Yahvé pasó delante de él y proclamó Yahvé Yahvé un dios de ternura y compasión tardo para la ira rico en bondad y fidelidad por miles mantiene su bondad perdona las faltas la transgresión el pecado sin embargo nada deja pasar sin control castigando la falta del padre en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación entonces Moisés se inclinó a tierra y adoró si en verdad he ganado tu favor señor dijo permite que mi señor venga con nosotros te lo ruego es cierto que es un pueblo testarudo pero perdónanos nuestras faltas y nuestros pecados y acógenos como herencia tuya dijo Yahvé voy a hacer un pacto con vosotros en presencia de todo tu pueblo haré maravillas que nunca se han hecho en ninguna tierra ni en ninguna nación todo 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 pueblo a tu alrededor verá lo que Yahvé puede hacer porque lo que yo haré por medio de ti será impresionante observa pues lo que te mando hoy quiero echar de delante de vosotros a los amorreos a los cananeos a los eteos a los fereceos a los ebeos a los jebuceos cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra en la que vas a entrar no sea que esto sea una trampa a tus mismos pies derribaréis sus altares quebraréis sus piedras erguidas cortaréis sus postes sagrados no te inclinarás ante ningún otro dios porque el nombre de Yahvé es el celoso es un dios celoso no hagáis pacto con los habitantes de la tierra no sea que cuando se prostituyan con sacrificios os inviten y consintáis en comer de su víctima o de lo contrario puedes elegir esposas para tus hijos de entre sus hijas y éstas prostituyéndose para sus propios dioses pueden inducir a tus hijos a hacer lo mismo no te harás dioses de metal fundido haréis la fiesta de los panes sin levadura comeréis los panes sin levadura como os he mandado de aviv porque en el mes de aviv salisteis de egipto todo lo primero que sale de la matriz es mío todo macho todo primogénito de ovejas o vacas pero el asno primogénito lo redimirás con un animal de tus rebaños si no lo redimes debes romperle el cuello debes redimir a todos los primogénitos de tus hijos y nadie debe venir ante seis días trabajarás pero el séptimo día descansarás incluso en tiempo de arado y de ciega haréis la fiesta de las semanas de las primicias de la ciega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año tres veces al año todo tu pueblo se presentará delante del señor Yahvé el Dios de Israel cuando os haya desposeído de las naciones y extendido vuestros territorios nadie codiciará vuestra tierra si tres veces al año os presentáis delante de Yahvé vuestro Dios la sangre de la víctima sacrificada para mí no la ofrecerás al mismo tiempo que ofreces los panes sin levadura ni la víctima se ofrecerá en la fiesta de la pascua para ser reservada para el día siguiente traerás lo mejor de las primicias de tu suelo a la casa de Yahvé tu Dios no debes servir un cabrito en la leche de su madre dijo Yahvé a Moisés pon por escrito estas palabras porque son las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel y estuvo allí con Yahvé cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber nada él inscribió en las tablas las palabras del pacto las diez palabras cuando Moisés descendió del monte de Sinaí mientras bajaba del monte tenía Moisés las dos tablas del testimonio en sus manos no sabía que la piel de su rostro estaba resplandeciente después de hablar con Yahvé y cuando Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés la piel de su rostro resplandeció tanto que no se atrevieron a acercarse a él pero Moisés los llamó y Aarón con todos los principales de la comunidad volvió a él y les habló entonces se acercaron todos los hijos de Israel y les transmitió todas las órdenes que Yahvé le había dado en el monte de Sinaí y cuando Moisés terminó de hablarles puso un velo sobre su rostro cada vez que entraba en la presencia de Yahvé para hablar con él Moisés se quitaba el velo hasta que salía y cuando salía les decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado transmitir y los hijos de Israel verían el rostro de Moisés radiante entonces Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que volvía a hablar con Yahvé Éxodo capítulo 35 Moisés reunió a toda la comunidad de los hijos de Israel y les dijo estas son las cosas que Yahvé ha mandado que se hagan seis días se trabajará pero el séptimo será para vosotros día santo día de completo reposo consagrado a Yahvé cualquiera que haga cualquier trabajo en ese día será condenado a muerte no encenderéis fuego en día de reposo en ninguna de vuestras casas Moisés habló a toda la comunidad de los hijos de Israel esto dijo es lo que Yahvé ha mandado apartad de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé den todos de buena gana y traigan esta ofrenda para Yahvé oro plata y bronce telas de púrpura de tonalidad de violeta y rojo telas de carmesí lino fino pelo de cabra pieles de carnero teñidas de rojo y cuero fino madera de acacia aceite para el alumbrado especias aromáticas para el crisma y para el incienso fragante piedras de onise y gemas para ser engastadas en efod y pectoral vengan todos los artífices de entre vosotros y hagan todo lo que Yahvé ha mandado el tabernáculo su tienda y su cubierta sus ganchos y sus marcos sus travesaños sus postes y sus basas el arca con sus ejes el trono de misericordia y el velo que lo oculta la mesa con sus ejes y todos sus utensilios y los panes de la ofrenda el candelero para el alumbrado con sus accesorios sus lámparas y el aceite para el alumbrado el altar del incienso con sus astas el crisma el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda el altar del holocausto con su enrejado de bronce sus pilares y todos sus utensilios la pila y su base las cortinas del atrio sus postes sus basas y la cortina de la puerta del atrio las estacas del tabernáculo y del atrio con sus cuerdas las vestiduras suntuosas para el servicio del santuario las vestiduras sagradas para el sacerdote harón y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales entonces toda la comunidad de los hijos de israel se apartó de la presencia de moisés y vinieron todos los que tenían corazón para dar trayendo su ofrenda para Yahvé carpa de reunión para todas sus funciones y para las vestiduras sagradas vinieron hombres y mujeres todos dando de buena voluntad trayendo broches anillos brazaletes collares objetos de oro de todas clases todos los que habían hecho voto de oro a Yahvé todos los que tenían telas de púrpura de violeta o de rojo telas de carmesí lino fino pelo de cabra pieles de carnero teñidas de rojo o cuero fino las traían todos los que podían contribuir para la colecta de plata y bronce trajeron su ofrenda para Yahvé y todos los que tenían madera de acacia buena para cualquier trabajo que había que hacer la traían todas las diestras se pusieron a hilar y trajeron telas de púrpura tonalidades de violeta y carmesí telas carmesí y lino fino de lo que habían hilado todas las mujeres voluntariamente usaron su habilidad especial e hilaron el pelo de las cabras los principales trajeron piedras de onise y piedras preciosas para ser engastadas en el efod y el pectoral y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado para el crisma y para el incienso fragante todos los hombres y mujeres cuyo corazón los impulsaba a contribuir para toda la obra que Yahvé había mandado hacer por medio de Moisés los hijos de Israel trajeron su ofrenda a Yahvé dijo Moisés a los hijos de Israel mirad Yahvé ha señalado a Besalel hijo de Uri hijo de Her de la tribu de Judá lo llenó del espíritu de Dios y lo dotó de habilidad percepción y conocimiento para toda clase de oficios para el arte de diseñar y trabajar en oro plata y bronce para cortar piedras para engastar para tallar en madera para toda clase de artesanía y a él y Aujoliab hijo de Aizamak de la tribu de Dan les ha dado el don de la enseñanza los ha llenado de destreza para hacer todos los oficios de escultor tejedor de damasco recamador en telas de púrpura de tonalidad de violeta y carmesí en telas de carmesí y lino fino o de tejedor común son capaces de hacer trabajos de todo tipo y hacerlo con originalidad éxodo capítulo 36 besalil a oliab y todos los artífices a quienes ya ve había dotado de habilidad y sabiduría para hacer todo lo necesario para la edificación del santuario hicieron su obra tal como ya ve había mandado entonces llamó moisés a besalel a oliab y a todos los artífices cuyo corazón ya ve había dotado de destreza y a todos aquellos cuyo corazón los impulsaba a ofrecerse para hacer la obra de moisés recibieron todo lo que los hijos de israel habían traído como ofrenda para la obra de la edificación del santuario como estos continuaron cada mañana para traer sus ofrendas los diestros artífices ocupados en las diversas obras del santuario dejaban todo su trabajo y fue a decirle a moisés el pueblo trae más de lo necesario para la obra que ya ven nos ha mandado hacer por mandato de moisés pues se hizo esta proclamación por todo el campamento ninguno ni hombre ni mujer haga más por la ofrenda para el santuario de modo que se impidió que la gente trajera más el material que tenían era suficiente y más que suficiente para completar toda la obra todos los artífices más hábiles de entre los obreros hicieron el tabernáculo la hizo de diez lienzos de lino fino torcido de telas de púrpura tono violeta y rojo y de telas carmesí finamente brocadas con querubines la longitud de una sola sábana era de veintiocho codos y su anchura de cuatro codos siendo todas las sábanas del mismo tamaño y unió cinco de los lienzos y los otros cinco de igual manera puso lazos de tela violeta en el borde de la última sábana de un juego e hizo lo mismo con el borde de la última sábana en el otro juego sábana y uniéndolas una por una cincuenta lazadas en el borde de la última sábana en la segunda serie hizo cincuenta broches de oro y con ellos unió los lienzos de esta manera el tabernáculo era un todo unificado luego hizo telas de pelo de cabra para hacer una tienda sobre el tabernáculo hizo once de estos la longitud de una sola sábana era de treinta codos y su anchura de cuatro codos las once hojas eran todas del mismo tamaño y juntó cinco de estas hojas en un juego y las seis restantes en otro puso cincuenta lazadas en la orilla de la última sábana de una serie y cincuenta lazadas en la orilla de la última sábana de la segunda serie e hizo cincuenta broches de tienda y hacerla un todo unificado hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de cuero fino para cubrirla para el tabernáculo hizo marcos de madera de acacia estos para estar de pie cada marco tenía diez codos de largo y codo y medio de ancho cada armazón estaba provisto de espigas gemelas esto hizo con todos los marcos del tabernáculo hizo también las tablas del tabernáculo 20 tablas para el lado sur mirando hacia la tierra del sur hizo 40 vasas de plata para poner debajo de los 20 marcos dos vasas debajo del primer marco para recibir sus dos espigas y así sucesivamente para los otros marcos para el otro lado del tabernáculo al norte hizo 20 tablas y 40 vasas de plata dos vasas debajo de cada marco para la parte trasera del tabernáculo al occidente hizo seis tablas e hizo dos marcos para las esquinas detrás del tabernáculo estos marcos estaban acoplados en su extremo inferior y así en la parte superior hasta el nivel del primer anillo esto lo hizo con los dos marcos que habían de formar las dos esquinas eran pues ocho tablones con sus 16 vasas de plata dos enchufes debajo de cada marco hizo también travesaños de madera de acacia cinco para sujetar los marcos que habían de formar un lado del tabernáculo cinco en el otro lado para sostener las tablas que habían de formar el extremo del tabernáculo al occidente hizo la barra del medio fijada a la mitad para que corriera de un extremo al otro recubrió de oro los marcos y les puso argollas de oro para sujetar los travesaños que recubrió de oro hizo también el velo de telas de púrpura matiz de violeta y rojo de telas de carmesí y sencillamente bordados para colgar este velo hizo cuatro postes de madera de acacia y los revistió de oro con ganchos de oro y fundió para ellos cuatro vasas de plata para la entrada de la tienda hizo una cortina de telas de púrpura tinte de violeta y carmesí y de telas de carmesí y lino torcido obra de diestro bordador para la cortina de este hizo cinco postes con sus ganchos sus capiteles y varillas los recubrió de oro sus cinco vasas eran de bronce éxodo capítulo 37 hizo besalel el arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo codo y medio de ancho codo y medio de alto lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera y lo adornó todo alrededor con una moldura de oro fundió para el arca cuatro argollas de oro y las fijó a sus cuatro patas dos argollas de un lado y dos argollas del otro hizo también varas de madera de acacia recubiertas de oro y pasó las varas por los anillos a los lados del arca para llevarla hizo también de oro puro un trono de misericordia de dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho para los dos extremos de este trono de misericordia hizo dos querubines de oro los hizo de oro batido el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro y los unió a los dos extremos del trono de la misericordia para que formaran una sola pieza con él los querubines tenían misericordia estaban uno frente al otro sus rostros hacia el trono de la misericordia hizo también la mesa de madera de acacia de dos codos de largo un codo de ancho y codo y medio de alto la recubrió de oro puro y la adornó todo alrededor con una moldura de oro le puso listones de un palmo de ancho y los adornó con una dio para ella cuatro argollas de oro y las fijó en las cuatro esquinas donde estaban las cuatro patas junto a las vigas estaban las argollas para sujetar las varas para llevar la mesa hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro estos eran para llevar la mesa hizo los utensilios de oro puro para la mesa platos copas jarros y tazones de libación hizo también el candelabro de oro puro e hizo el candelabro la base y el pie de oro batido sus copas cáliz y pétalos eran de una sola pieza con él de sus lados salían seis brazos tres de un lado tres del otro la primera rama traía tres copas en forma de flores de almendro cada una con su cáliz y sus pétalos la segunda rama también llevaba tres copas en forma de flores de almendro cada una con su cáliz y pétalos y de manera similar las seis ramas se extendían desde el candelero el candelabro mismo tenía cuatro copas en forma de flores de almendro cada una con su cáliz y sus pétalos así un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen del candelero uno debajo del siguiente par uno debajo del último par correspondientes a los seis brazos que salen del candelabro los cálices y los brazos eran de una sola pieza con el candelero y todo estaba hecho de una sola pieza de oro puro labrado entonces le hizo las lámparas siete de ellas sus despabiladeras y platillos de oro puro usó un talento de oro puro para hacer el candelabro y todos sus accesorios hizo el altar del incienso de madera de acacia tenía un codo de largo y un codo de ancho es decir cuadrado y dos codos de alto sus cuernos eran de una sola pieza con él recubrió de oro puro su parte superior sus paredes y sus cuernos y lo adornó todo alrededor con una moldura de oro le puso dos argollas de oro debajo de la moldura en sus dos lados opuestos para tomar las varas que se usaban para llevarlo estas varas las hizo de madera de acacia y las cubrió de oro hizo también el santo crisma y el incienso puro y fragante mezclándolo como lo hacen los perfumistas éxodo capítulo 38 hizo también el altar del holocausto de madera de acacia un cuadrado de cinco codos de largo y cinco codos de ancho y su altura de tres codos en sus cuatro esquinas le puso cuernos los cuernos eran de una sola pieza con él y lo cubrió de bronce hizo todos los utensilios del altar cubas para la ceniza palas tazones garfios braceros hizo todos los utensilios para el altar de bronce le hizo un enrejado de malla de bronce y lo puso debajo de la cornisa abajo de modo que llegaba hasta la mitad del altar fundió cuatro argollas y las fijó en los cuatro ángulos del enrejado de bronce para recibir las varas hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce los puso por las argollas fijadas a los lados del altar para transportarlo e hizo hueco el altar de tablas hizo la fuente de bronce y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión hizo el atrio para el lado sur del atrio mirando hacia el sur había cien codos de cortinas de lino fino torcido sus 20 postes con sus 20 vasas eran de bronce sus ganchos y sus varillas de plata hacia el lado norte había cien codos de cortinas sus 20 postes con sus 20 vasas eran de bronce sus garfios y sus varillas de plata para el lado occidental 50 codos de cortinas llevadas sobre 10 postes colocados en 10 vasas con sus ganchos y varillas de plata 50 codos también por el lado oriental de cara al sol a un lado de la entrada había unas cortinas de 15 codos colocadas sobre tres postes colocados en tres vasas del otro lado a cada lado de la entrada del atrio había 15 codos de cortinas con sus tres postes y sus tres vasas todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino torcido las vasas de los postes eran de bronce y sus capiteles de plata al igual que el revestimiento de sus capiteles los postes de latrio tenían todas sus varas de plata la cortina para la puerta del atrio obra de diestro bordador era de telas de púrpura tinte de violeta y carmesí de telas de carmesí y lino torcido tenía 20 codos de largo y 5 codos de alto por su ancho como las cortinas del atrio sus cuatro postes con sus cuatro vasas eran de bronce los capiteles de los postes eran de plata como el enchapado de sus capiteles y como sus varillas las estacas del tabernáculo y del recinto del atrio eran todas de bronce esta es la cuenta de los metales usados para el tabernáculo el tabernáculo del testimonio la cuenta hecha por orden de moisés obra de los levitas bajo la dirección de Itamar hijo de Aarón el sacerdote Besal el hijo de Uri hijo de Her de la tribu de Judá hizo todo lo que Yahvé había mandado hacer a Moisés su socio fue Ujoliab hijo de Aizamac de la tribu de Dan grabador tejedor de damascos recamador en telas de púrpura de violeta y rojo en telas de carmesí y lino fino la cantidad de oro empleada en la obra toda la obra del santuario este era oro consagrado por ofrenda fue 29 talentos y 730 ciclos contados por el ciclo del santuario la plata recogida cuando se hizo el censo de la comunidad pesó 100 talentos y 1775 ciclos contados por el ciclo del santuario un beca por cabeza o medio ciclo contando según el ciclo del santuario para todos los de 20 años arriba incluidos en el censo estos fueron 603 mil 550 los 100 talentos de plata se usaron para fundir las basas del santuario y del velo 100 basas de los 100 talentos o un talento por basa con 1775 ciclos hizo los capiteles de los postes las armaduras de sus capiteles y sus varillas el bronce consagrado para la ofrenda ascendió a 70 talentos y 2400 ciclos con esto hizo las basas para la entrada de la tienda de reunión el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios las basas del recinto del atrio las de la puerta del atrio todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del recinto del atrio éxodo capítulo 39 de telas de púrpura violeta y carmesí telas de carmesí y lino fino hizo vestiduras suntuosas para el servicio del santuario hicieron las vestiduras sagradas para harón como ya ve había mandado a moisés hicieron el efod de oro telas de púrpura tonalidades de violeta y carmesí telas de carmesí y lino torcido batían oro en láminas finas y las cortaban en finas tiras para tejerlas en telas de púrpura tonalidad de violeta y rojo en telas de carmesí y en lino fino como hace el tejedor de Damasco para el efod hicieron dos sombreras unidas a él por sus dos extremos el cinto tejido que la sujetaba formaba una sola pieza con ella y era de una hechura similar era de oro telas de púrpura telas de violeta y carmesí telas de carmesí y lino torcido como ya ve lo había mandado a moisés hicieron piedras de onise engastadas en engastes de malla de oro y grabadas como se graba un sello con los nombres de los hijos de israel y pusieron las piedras en las sombreras del efod piedras memoriales de los hijos de israel como ya ve lo había mandado a moisés hicieron el pectoral de brocado fino de la misma hechura que el efod de oro telas de púrpura matiz de violeta y carmesí y lino fino torcido era cuadrado y lo doblaron en dos de un palmo de largo y un palmo de ancho en este pusieron cuatro hileras de piedras sarda topacio carbunco para la primera fila esmeralda zafiro diamante la segunda fila la tercera fila jacinto rubí amatista la cuarta fila berilo onise jaspe estos fueron montados en marcos de malla de oro llevaban los nombres de los hijos de israel y eran como sus nombres doce en número estaban grabados como sellos cada uno con el nombre de una de las doce tribus para el pectoral hicieron cadenas de oro puro torcidas como cuerdas hicieron dos rosetones de oro y dos anillos de oro y ataron los dos cordones de oro a las dos argollas que estaban en las esquinas del pectoral los otros dos extremos de las cuerdas los ataron a las dos rosetas así estaban sujetos a las correas de los hombros de lefod en el frente hicieron dos anillos de oro y los fijaron en los dos ángulos inferiores del pectoral en el borde interior junto al lefod hicieron también otros dos anillos de oro y los fijaron abajo sobre la parte delantera de las dos sombreras del lefod cerca de la juntura sobre el cinto tejido del lefod y aseguraron el pectoral pasando una cinta de violeta púrpura por sus anillos y los del lefod para que el pectoral quedara sobre el cinto tejido y no se desgajara del lefod como llave lo había mandado a moisés hicieron luego el manto del lefod tejido enteramente de púrpura violeta su abertura en medio era como el cuello de una cota de malla alrededor de la abertura había un borde para evitar que la túnica se rompiera y adornaron la parte inferior del rojo telas de carmesí y lino fino torcido hicieron también campanillas de oro puro y las colocaron alrededor de la orla inferior del manto entre las granadas cascabeles y granadas alternativamente alrededor de la orla inferior del manto del oficio como llave lo había mandado a moisés hicieron luego las túnicas de lino fino tejido para harón y sus hijos la tiara de lino fino las diademas de lino fino los calzones de lino fino torcido los cintos de lino fino torcido de telas de púrpura teñida de violeta y carmesí y de telas carmesí de fino bordado como llave lo había mandado a moisés hicieron también la lámina la diadema santa de oro puro y grabaron en ella consagrado a llave como graba un sello un hombre le ataron una cinta de púrpura violeta para sujetarlo a la parte superior de la mitra como llave lo había mandado a moisés así quedó acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión al llevarla a cabo los hijos de israel habían hecho exactamente lo que llave había ordenado a moisés trajeron a moisés el tabernáculo la tienda y todos sus utensilios sus ganchos marcos travesaños postes basas la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo la cubierta de cuero fino y el velo el arca del testimonio con sus ejes y el trono de misericordia la mesa con todos sus utensilios y los panes de la ofrenda el candelabro de oro puro con sus lámparas todos sus accesorios el aceite también para la luz el altar de oro el crisma el incienso aromático la cortina para la entrada de la tienda el altar de bronce con su enrejado de bronce sus pilares y todos sus utensilios la palangana y su soporte las cortinas del atrio sus postes sus basas la cortina de la puerta del atrio sus cuerdas sus estacas y todo el mobiliario para el servicio en el tabernáculo la tienda de reunión las vestiduras suntuosas para el servicio del santuario las vestiduras sagradas para el sacerdote a arón y las vestiduras para sus hijos para las funciones sacerdotales los hijos de israel habían hecho toda la obra tal como ya ve lo había mandado a moisés examinó moisés toda la obra y vio que lo habían hecho como ya ve le había mandado y moisés los bendijo éxodo capítulo 40 habló ya ve a moisés y dijo el primer día del primer mes levantaréis el tabernáculo la tienda de reunión y colocad en ella el arca del testimonio cubriéndola con el velo trae la mesa y arregla lo que se ha de poner sobre ella trae también el candelero y pon sus lámparas coloca el altar de oro del incienso delante del arca del testimonio y levanta la cortina a la entrada del tabernáculo coloca el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo la tienda de reunión coloca la pila entre la tienda de reunión y el altar y llénala de agua levantad el recinto del atrio y colgaréis la cortina a la entrada del atrio luego tomando el crisma unge el tabernáculo y todo lo que hay en él santificándolo con sus muebles para convertirlo en un lugar santo ungirás el altar del holocausto con todos sus utensilios y consagrad el altar que de ahora en adelante será cosa santísima unge la fuente con su base y santifícala lleva a a arón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y cuida que se bañen luego viste a arón con las vestiduras sagradas y ungelo y consagralo para que me sirva en el sacerdocio luego trae a sus hijos y vístelos con túnicas ungelos como ungiste a su padre para que me sirvan en el sacerdocio esta unción de ellos es para conferirles el sacerdocio a perpetuidad de generación en generación moisés hizo esto hizo exactamente como ya ve le había mandado el tabernáculo fue levantado el primer día del primer mes del segundo año moisés levantó el tabernáculo le arregló las bases levantó sus marcos colocó sus travesaños en su lugar colocó sus postes y tendió la tienda sobre el tabernáculo y encima la cubierta de la tienda como ya ve había mandado a moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca colocó las varas del arca y colocó sobre ella el trono de la misericordia y metió el arca en el tabernáculo y puso el velo en su lugar así protegió el arca de ya ve como ya ve había mandado a moisés puso la mesa en la tienda de reunión al lado norte del tabernáculo fuera del velo y sobre ella dispuso los panes delante de ya ve como ya ve había mandado a moisés puso el candelero en la tienda de reunión en frente de la mesa al lado llave como llave había mandado a moisés puso el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y sobre él quemaron incienso aromático como llave lo había mandado a moisés luego puso la cortina a la entrada del tabernáculo puso el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y sobre él ofreció el holocausto y la ofrenda como llave había mandado a moisés y puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y la llenó de agua para las abluciones esto era para que harón y sus hijos se lavaran las manos y los pies siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar se lavaban como llave había mandado a moisés entonces moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colocó la cortina a la entrada del atrio así moisés completó la obra la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de llave llenó el tabernáculo moisés no podía entrar en la tienda de reunión a causa de la nube que se posaba sobre ella y de la gloria de llave que llenaba el tabernáculo en cada etapa de su viaje cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo los hijos de israel reanudaban su marcha si la nube no se levantaba esperaban y no marchaban hasta que lo hiciera porque la nube de llave reposaba sobre el tabernáculo de día y de noche resplandecía fuego en medio de la nube a la vista de toda la casa de israel y así fue en cada etapa de su viaje si disfrutaste de este contenido únete a nuestro canal suscríbete ahora activa la campana de notificaciones y forma parte de nuestra comunidad gracias por tu apoyo y compañía en este emocionante viaje espiritual juntos continuaremos creciendo en fe y compartiendo el amor de dios con el mundo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos